¿Alguien ya le pego esa madre? ¿Dónde estás? ¿Y cuánto se bajó? Ah, no, el chavo con el frente, ¿no? No, creo que está buggeado y por eso lo están sacando O sea que empieza a pegar, güey ¡Ya salió! ¡Salió, salió, salió! ¡Uy! ¡Folo mierda, no! ¡Poca siempre en la Comanche! Listo Yo creo que me pego con el cliente ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Salió en Slimes! ¡Salió en Slimes! ¿Pero quise la cabeza? Creo que no pega duro, eh, pegaba mal la araña Sí, 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 hemos matado los Slimes, chacoque Están cagando el palo ¡Mueron, ser culeros! ¡Eh, le tiraron la flecha de Slimes atrás, Slimes atrás! Sí, la flecha de agitación, la flecha de agitación y así flota y no puede volver al agua Y lo tenemos ahí atrapado ¡Vamos! ¡Déjenlo ahí de por vida! ¡Calavita, calavita, calavita! ¡Ay! ¡Me está pegando el cabrón! ¡Desconecten! ¡No! ¡Eh, sí, sí! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¿Dónde está? ¡Ah, le están ahí infinitamente! ¡No voy a salir el show! ¡Se desapareció! ¡Se hizo caca! ¡Eh, ninguno tiene la de Weakness! ¡Oigan, tengo la de Weakness! ¡Oigan, tengo la de Weakness! ¡Eh, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Viene, viene, viene! ¿Viene otra vez? Creo que lo nerfearon por el bien de la trama ¡No muerto a nadie, ¿verdad? ¡Yo creo que ahora! En la primera transformación le faltan dos Claro Hay que separarnos en eslitas ¡Oh, Dios! Me falta el Zaya 10, Zaya 10 Estás poniendo slimes, la principal ¿Tú no hacen nada de esa chingadra? No, no pegan ni madres, los pinches de gelatina Creo que nada nos está pegando, wey Mira, hemos bajado bien Si, ahora tiene que venir más supremo a ver si Como la película, wey Si, 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 porque creo que estaba ahí ¡Ey! Ahora tiene los tridentes ¡Ey! ¡Está tronando algo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ese cabrón! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Es un mendigo del fin! ¿Qué pedo? ¡Acá, acá ya está saliendo! ¡Ahí apareció desde abajo! Si, ya murieron los débiles Creo que ahora estamos dos ¡Try high, bro! ¡Ey! ¡Nadie muere! No, 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 no 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 A mí me dio un tridentazo y no me bajó nada O sea, no, no entiendo A mí me sacó en medio Cora, creo Bueno, fue un gusto, chicos Ahí está, de nuevo, estamos fuera, wey ¡Está abierto! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Salí, salí! ¡Salí! 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 ¡Salí, salí! La pate Uy, es un jugador oyes Es que es un jugador Ahí está Ah, es una persona Sí, sí ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué está pasando? ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Ah! ¡No la mierda se acercó, wey! ¡Coño! ¡Ay, habla mucho, habla mucho! ¿No debiste decir eso, bro? Tira mejor en el div Igual tiene... Dios, amigo, lo FPS. Tres. Sí. Creo que es mejor con el arco, ¿no? Que con la del tridente. ¡Vamos! Tira mejor en el bote. ¡Sí se puede! Le está pegando a mí. No le está bajando vida. Hay que darle daño físico, entonces. Vamos por él. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Pégale! ¡Vamos a pegarle! ¡Vamos a pegarle! No, casi nada. ¡Culo, culo, culo! ¿Dónde está? ¡Culo, culo! ¡Está fácil, está fácil! ¡Soy puta, soy puta! ¡Espada, espada, espada! Todos sin armadura, todos sin armadura. ¡Culo, el que no tenga, culo, el que tenga armadura! ¡Ducha masiva o qué? ¡Echo la come! ¡Pongan caifanes! ¡Ya no hay caifanes! ¡Ah! ¡Ya salió, salió! ¡Perecha, perecha! ¡Chino de gelatina! ¡A ver, denle con mele! ¡Dale con mele! ¡Chino de gelatina! ¡Ah! ¿Quién hizo la evitar? ¡Va, vean! ¿Me hicieron la evitar? Me quitamos chill, ¿no? ¡Ay, me va a dejar solo aquí! ¿Aquí está más chill? ¡Alp! ¡Pero no le estamos bajando nada! ¡No, no, no! A ver, déjame sacarlo el tridente, par... ¡A chingar tu madre! ¡Alp! ¡No se le baja! ¡Se ha puesto un totem en la mano! ¡Un bullying le están haciendo al pobre bicho! ¡Mere perro! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡No sé! ¡Más slime! ¡Más pinches gelatina! ¡Hay un tridente volando acá! ¡Es como, eh! ¡No le bajamos nada de vida, tipo! ¡Está raro, ¿no? WTF, ¿sabes con el tridente, amigo? ¡A mí hay un tridente volando gigante! ¡Un tridente volador! ¿Tienes hitbox, eh? ¡Un tridente volando! ¿Te imaginas se puede lutear ese tridente gigante? ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Se regenera con el agua, ¿te imaginas? Tenía que sacar toda el agua. ¡Una re paja! Me da más miedo salir. Según Don, tiraron el tridente gigante y se podía agarrar. ¿Y verdad? No, no se puede agarrar. Es muy grande, ¿no? Pero lo agarró. ¡Ya salió, 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 salió! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No le bajan nada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No le estáis bajando nada! ¡Más de nada de daño! No tendremos que hacer algo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se quite el creativo ya! Sí, es que no le bajan nada. Sí, es un chiquito, no le bajan, ¿viste? No, el tridente es gigante Uy, agarra el tridente es gigante ¿En serio? Ah, pero no es gigante, boludo, agarra el tridente es chabón Lo dropeó Tiene LOLs al T1, boludo Granja de tridente Ah, no, no va a sacar nada Si tiene LOLs al T1, boludo Si tiene daño de persona Va a estar full Ya no hay vida ¿Qué pasó? Se murió Se murió Se cagó, boludo Se cagó El tridente lo voy a guardar como premio GG, easy Easy collapse, easy collapse Ya fue todo, no más No, espero y no Porque si no, fue... Por acá sigue la copa Chica neón, chica neón, güey No sé, yo creo que va a haber otro boss, eh Yo también Y si no estaba planeado lo van a sacar como quiera el otro boss Creo que el tridente se confundió Sí, 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 sí Nos trae de sus perras, eh Nos trae de sus perras Por ahí, por ahí, por ahí Aquí, ahora quiere que Pincheón Hay un delfín Un delfín Un delfín Voy flying Voy flying Hay bastante agua ¿El boss? ¿Dónde está el boss? ¿Cuándo empieza lo difícil? ¿Cuándo comís? ¿Cuándo empieza lo difícil? ¿Los tridentes son de los zombies? Supongo que acá salimos Lo voy bien lento, chico Boludo, lo de ayer de los guardenes estuvo más complicado Y no era lento Sí, sí, eh Parecía el boss esa más Es como la misión secundaria del juego, viste, que es la más difícil Con el de correr No, 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 no Misión secundaria más difícil Ah, no, no, no Bueno, no sé dónde está Eon Ya me perdí, eh, creo Esperemos acá, si salen, esperamos Creo que salimos No, no se me ocurre No, no se me ocurre Eon es el del escudo, ¿no? Sí, ahora se queda atrás Me regaló uno de esos Sí, 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 ahora el jacuzzi, eh Hola No, en capacidad de dos esponadas No, no es una mamada, eh Qué momento Qué onda, qué onda la gente Van a hacer que peen los guardenes y si acaban con medio server, bro Los guardenes ayer nos tenían hechos de garras Qué onda la gente ¿A un jacuzzi o qué? ¿Qué pasa, chavales? No sé, por favor Está bueno el jacuzzi, gente Quítense la armadura Ni con el agua, madre Vamos, tú nádele la verga, un chico Ni los esteros ni los culeros Es Z, es Z A ver, aquí viene el viejito Muy fácil, muy fácil Terminamos ¿No toca la abeja ahora? Vamos a la luz Uh, por favor Vamos a la abeja, chulo Increíble, ¿no? Los paisajes Ahora una hormigota, güey Una hormigota ¿Eso fue todo? No, creo que termine porque ni luz nos dieron Dijeron que había una abeja reina, ¿no? Alguien dijo que había una abeja reina Sí, sí, sí Yo dije No había falta Ay, pues entonces ya valió madre Esa es la que nos va a matar a todos Miren ese pan y el suerte de allá Vale Entonces, güey, que hay que proceder Tú vas a repartir el loot parfa después Una madre así, ¿no? Igual yo no agarre mucho Pues es que ni había loot, güey No, de los cofres, ¿no? No creo que lo de los cofres sea lo que tenga que repartir o sí O sea... No, lo reparten las nutrias, ¿no? El loot como la chusada No, obviamente no van a hacer una recompensa como en el evento anterior Pero... Sí, sí Y es que... Acuérdense que en el pasado, güey Al final siempre había un cofre con un putero loot, güey No creo que se... No, pero... Los cofrecitos, no creo que se fuera loot No, no creo Eso es como un extra para los que van adelante Ajá Agua, o sea, hay mamadas ahí, ¿eh? Colmenas gigantes Che, creo que terminó ahí el evento No, porque al principio hasta fue el panal nada más lo que se vio, ¿no? Eso tiene que haber algo que ver con el panal ¡Era pura decoración! ¡Era pura decoración! ¡No! ¡Es que sí! En el juego En el... Ese es el pedo Eón, vamos a matar a la abeja grande, porfa Vamos a por ella Ya, valió mal Igual estaría a piele que haya una abeja grande Imagina que nos estoy dando una vuelta nada más y nos vuelva a llevar al árbol Es que sí, está en el juego, güey, la abeja No se encontró Hay abejas normales y una abeja reina Lo que nos dicen nosotros en el juego Sí, claro Ahora, una, una, una En el hormigueo ¡Chiiii! Es admis Vicho, vicho, vicho Vicho, vicho, vicho De verdad, arriba está el panal, ¿eh? Creo Sí, 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 está el panal Sí, por favor Te da igual Decoración, Rocío Decoración ¡Una piña, no! Aguas, piñas, piñas No creo Che, pero ¿para qué mierda fuimos al hormiguero entonces? De paseo, de paseo No, nos fuimos de cara de árbol No, nos fuimos de cara de árbol No, nos fuimos de cara de árbol Espero que deseen Esperemos a todos, dice Esperemos a todos, dice Ya adopció Ale, wey 200, 100, 200 Ah, no, no ¿Qué quería poner? ¿Qué quería poner? ¿Qué trabajo, jóvenes? ¿Lo puso? ¿Lo puso, Taro? ¿Qué trabajo puso? ¿Cómo que buen trabajo? ¿Ya? 200, 200, 200 ¿Acabo? Ya acabo ¡Puso buen trabajo, E1n! Se puso Esperemos a todos Buen trabajo, jóvenes Estuvieron muertos y estuvieron llorando ¡Buggers! Oye Leon, ¿cuándo empieza? Si bueno, pero ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas? Bueno, están spamiendo en el chat ya ¡Eso salió alguien! ¡U3401! ¿Qué es eso? ¡Le falló nuestro foca! ¡No! ¡Los boxearon! ¡Eso es un color! Ese es el código de un símbolo Salió mal, me parece Este evento está patrocinado ¡U3401! Pero es que no hice nada Si no han dicho nada, yo creo que todavía sigue Eh, no es el spawn Pero ya nos van a hacer TP-ALL El spawn A ver, acá está Leon, güey Ahí está ¿Valió verga el evento? Eh... Si valió verga Valió verga Nada lo come, que de ciego ¿Eso era el fin? Estamos en el spawn Si lo tienes en el video, ya pueden ver ¿Qué supone? ¡Vamos Chuck! ¡Buen evento papu! ¡Buen evento papu! ¡Buen evento papu! Literal, lo único bueno que saqué fue un totem Por lo menos no murió nadie Por lo menos no murió nadie Ven, 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 ven Creo que estaba muy difícil, ¿no? Era un evento de chiste, eh ¿Ven? No, no, no Fue un evento de chiste, boludo No, es que los que se tenían que morir hoy Murieron ayer, por eso fue más Thank you all Yo traje que me era Me era como para ser barco Traje... Evento de chiste, boludo Mañana vengo para ti La próxima la llevo bien Gracias, Ed, por el evento Para farmear ahora La jugamos bien ¿Y luego qué? Ya terminamos, ya terminamos Ya no hay más que hacer, ¿no? Ya no hay más que hacer, ¿no? Si terminamos por hoy, chicos Muchas gracias Ah, vale, vale Vale, vale, vale Ya no podemos ir No murió nadie, boludo Salió bien dentro de todos los medios Si Es verdad Boot ending Vale, pibes, gg Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias GG, GG, GG Muy buena equipo, eh Muy buena Nos vemos, nos vamos a romper La forma GG, GG, GG Perdí más vida bajando la montaña Que en el evento ¿Nadie va a ir a la dungeon de ayer? Capaz de nosotros, ahora, en un rato Bueno, Spree, ¿nos vamos a un canal diferente? Vamos, vamos, vamos Chao Créalo vos, boludo Que onda Oye, ¿cuánto fue lo máximo que te quedaste, Johan? Nueve y medio Eh, yo perdí más vida recién bajando de la montaña que en todo el evento Bueno, yo... Es muy OP todos, eh Llevamos muchas manzanas Sí, igual tipo, no sé O sea, los monstruos no estaban tan difíciles Tipo, era una pelotude Yo lo único que saqué era una manzana de verdad encantada Y agarre el tridente en el campe final Ah, bueno, y un montón de pociones de... Sí, y un montón de pociones de... A ver, para mí fue una cosa líquida esa La cosa líquida esa A ver, es una teoría, pero Lo de la levitación tal vez no te dan como en cuenta Entonces, tal vez se bubeó con eso Es que estaba en el techo pegado ahí Es que, a ver... Para mí estuvo bueno, pero no fue nada difícil Tipo, fue un evento como... Ir a una Dungeon fácil Sí, o sea, es como... No sé Es que la temática y todo eso estaba buenísimo Sí, sí Sí, o sea, la temática estaba buena Faltó como dificultad para mí Igual, al vez pensaban que las hormigas mamadas Le iban a pegar a más personas, pero no le pegó a casi nadie Sí, iban muy lento, amigo, iban muy lento esas hormigas Pero igual, quitan 50 corazones, eso te mata... Ya sé, pero como sabíamos la información de cuánto quitaba, nadie se acercó y listo No sé, bro No, no, para mí faltó dificultad Y además demoró mucho, o sea, por lo poco difícil que fue, fue muy largo En realidad quería que se muera alguien No murió nadie, no murió nadie Ni siquiera de otro grupo No murió nadie, boludo Es lo que te iba a decir, o sea, no murió nadie porque todo... A ver, yo estoy seguro que es que también los cubran así, pero hicimos puentes por arriba No nos pegaban casi, nos pegaban solo las pignitas, pero las encontrábamos fácil también Era puro arco, más que nada Sí, sí, era full, full arco Ah, no, no estuvo difícil, no estuvo difícil, estuvo muy fácil Yo supongo que esta la hicieron medio chill, vamos a decir, porque la próxima va a estar súper difícil No, para mí, para mí no, no pensaron ni en pedo que lo íbamos a pasar así de fácil Tipo, capaz le hicieron chill por un tema de que, no sé, los deires capaz no se ubicaban o qué sé yo Si no, no hubiera dejado poner bloques, morían bastantes, creo yo No, no creo Que no podíamos iluminar Uh, amigo, agarré alta poción yo Poción de huida, cobarde Speed 3 por 20 segundos, resistencia 2 por 10 segundos Y... Wagness 5 por 20 segundos Yo agarré hidromiel Absorción 2, 8 minutos Jump boost, 8 minutos Nausea 2, 4 minutos a la baja Regeneración, velocidad y fuerza Cualquiera, tipo Wtf Pasamos los aldeanos Full trabajo de caza ahora A mi solo se puede lootear más Eh, pero hay que ir a la dungeon nueva también, eh No hay nada en la dungeon nueva para mí Al final dijo que hay pilares y hay totems y esas cosas La de ayer ¿Vos decidís? A la dungeon les dieron... Cuando terminó les dieron cosas No, no, cuando terminó, cuando terminó No estaban adentro de daño No, pero también había cofres dentro, eh Había cofres dentro, eh Había cofres dentro Que no hemos suteado Si Pero con totem y cosas así Creo que si Ale me dijo que al final de esa dungeon hay cofres con totem Vamos Vamos No En la de ayer Pero el final no es donde está el portal Mira Shadow, esta es la espada que he conseguido A ver He conseguido una espada épica Mira, mira Para que funcione hay que ponerla en la... En la mano Si, si, si Secundaria What? No me... No, es que no tengo nada Que raro, que raro ¿Ha conseguiste una espada nueva? Si Pero es de madera Pero es rara Es... Item épico Espada de... Damocles Daño más 8 Salud menos 8 Velocidad más 0,02 Una poronga Si Si, hay que ponerlo en la segunda mano además Así que... Es raro, es raro Hay el 37 diamantes también, que bueno WTF Va a ser más visión noctuna ¿Que hacemos? ¿Vamos a la otra dungeon rugeándola para ver si hay algo al final? Si, que hay algo al final Igual es complicado eh No que quieres trabajar en casa, decídete Pero si hay totems nos conviene unos totems de 100% Si, si, si Si, yo diría que vayamos pero con carbón Porque... Volver con todos los bichos pañales es un quilombos Poner muchos bichos Yo diría que la estrategia de Chris es poder llevar Shroomlights Son fáciles de conseguir y son buenísimas Tengo Glowstone también Yo también La del Nether Ah Yo busco Glowstone si quieren La linterna esa de los árboles Ok, miren que les parece, vamos todos a buscar Glowstone o Shroomlights Y vamos juntos y nos las cogemos y ya está Yo tengo uno estos años Si Ok, voy a ordenar, ahora vuelvo Voy a buscar Shroomlights Yo voy a gastarme 36 niveles para reparar el pinche arco La virgen No, si, si, si Lo del arco es una poronga Uy, verdad ¿Qué tal el Farfa tu experiencia como capitán? Todo bien ¿Te lo sentís muy fácil al otro mundo? Si Oh, hay gente que usan totems y todo No No, no, no Nadie perdió vida Nada Cuando mucho hubo una hormiga Nos explotó atrás y nos dejó mareados Pero nada más Vale Eso va a ser fácil Nosos naves nos explotan como muchos flashbangs Sabes Y muchos quedaron bajo Pero ya está Ah, si Nosotros espalíamos también Pero matábamos todo alto Si La que hizo apiola alto Es la de poner lava tipo Y matar a las plantas No Uh Amigo, adiós que hay una planta que te congela Si Hay una que te atrae y te pone re borracho Si La más peligrosa es la azul Porque literalmente te da un efecto Que se llama freeze Y no puedes mover Son de 5 segundos Si, si, si Te pone freeze Son medio trolls Si te venía algo y te explotaba Si, si, si Pero tenés enderpearlas Podés usar las enderpearlas Puedo gg Creo que donde fue más peligroso Es cuando se spawneaban los bichos normales Los, los flashbangs Si, si, si Estaban al mismo tiempo que los otros Si, si, si Estaban al mismo tiempo que los otros Nada, yo creo que ahora es muy difícil A ver si las hormigas gigantes Hacen 50 de daño ¿Las qué? Las hormigas gigantes hacen 50 de daño Si, si, si Si, si Te mataba de una Pero eran muy, muy lentas A mi me pegaron y no me sacaron tanto A mi me pegaron y no me sacaron tanto A mi intentante sacan como 5 o 6 o algo así A mi me sacaron Un guarden creo No WTF Te lo juro Me pegaron dos veces Es como un Como un Iron Golem Te pega como No va a haber misión diaria hoy tampoco Concha su madre De bajo que no No, pero no van a dar la recompensa de la mazmorra Yo creo que esperemos la recompensa Voy, si que no van a dar recompensa Si Si ¿Le traes eso? Si no No Oye Shadone, mira que cogido Mira esto Si Si A mi me encanta Si 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 Usamos tu concha Ay no Si Si Igual contra el boss Lo combine Para el otro tempo Que hay una One shot Ehm Mira Mira Te acabo de encontrar una de esas Para que des de nuevo Como? A ver es que no se lo que tenia Quiero ver What? Te dan osea Pero hay una opcion de minecraft Si que lo bajas Si Como que hacemos contra Terminamos el gozo? Ehm Si O podriamos ir a por glowstone entonces Yo ahora voy por glowstone Para mi glowstone Con la antorcha estamos Es una mierda el con glowstone Acá al lado de nuestra portal hay un Un bioma de Shroomlight Yo tengo dos stacks de glowstone Vamos con eso Vamos con eso Y bueno igual no era tan Ya tenemos mucho Osea ponemos una glowstone a tantos bloques Y listo Osea pongamos en el puente Asi nos spawnean Y a la mierda ¿Estamos listos para ir? Si vamos Pará 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 Por aqui busco yo un stack de glowstone y Bueno no que yo yo en ellos Lo sigo todos Lo sigo todos Dale vamos Podriamos llevar Eh pero somos tontos Traeamos con los aldeanos La linterna esa que venden Y ya esta Que linterna? Pero esta caro boludo La glowstone La lantern Es una esmeralda por uno Si no me equivoco una por cuatro Si la lantern tambien puede ser Si pero yo prefiero gastar Nada no rompa la bola Vamos de una dale No se si a la Más facil farmear un bloque de mierda Vamos 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 le pongo Es una por una Yo voy a comprar eh por si acaso A ver Comprala Vamos a conseguir esos totems Yo listo Yo listo Yo listo tambien Si mamaa Alguien necesita tanahoria de oro ¿Algo de casualidad? Ah yo compre comida Ok Pumping pipe No puse la antorcha La re puta madre ¿Hacemos Stasis Chamber? Por las dudas ¿Hacemos Stasis Chamber? Por si nos perdemos O ayer yo me reperdí por ejemplo Pero Stasis Chamber en el lugar Ah no Es que si hacemos un puente O ponemos bloquería Nos vamos a acordar Yo volví al toque ayer boludo Uno tiene que Tess va a ser volver eh Lo único Si queremos hacer una Stasis Para salvarse Uno tiene que esperar a la Stasis Claro Es una paja Es de noche Pero no sería para salvarse Contr te voy a tirar radiación No rompa la bola Claro pero volve al inicio Por si no terminamos la dungeon Y uno llega al inicio Ponele Oh Tienes manzanas de oro Contr tenes manzanas de oro Tírame tira No voy a comer No voy a comer No voy a comer No voy a comer Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero No le bajo nada boludo Y me curaba Yo tengo un montón de... Estoy a tres corazones eh Dos y medio Come boludo Dos y medio Mentira Tiene lleno boludo Me ha sido gastar un totem al pedo el chabon Y acabo de gastar totem liquido para ti rata No, no vamos a morir No vamos a morir No Destry me hubieses dicho que tenias tiradas de totem liquido Che igual liquido ¿Por qué? Nada Quémelo, quémelo, quémelo No, no, no lo tiras ahora ¿Por qué no te baja la vida? Eh, a ver Está muy OP la armadura eh Esa vez me bajó como Cuatro corazones a lo mucho cinco A ver Para mi el Delta no tenia... No, no te baja nada Es una poronga Para mi el Delta no tenia armadura Armadura con Pro T4 Ojo Las hormigas en el Nether Las hormigas en el Nether ¿Hormigas en el Nether? Va a ser la recompensa Va a ser la recompensa, creo Estaban todos perdiendo vida ahí Felicitaciones Vamos Vanura La naturaleza ha sido liberada Pero las preguntas no han sido respondidas Es hora de ir en busca de conocimiento No, ¿qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Es gloria boludo Hay que leer libros Para creer conocimiento Hay que leer libros Para creer en Jesús Que decía, bro Que no tiene Espiritu Santo Contar, ¿qué es? Que quiero... ¿qué es? Perdón Gruston Me bancan Me echo un cloro Y vamos Dale, dale Ya, ya, ya Vamos, vamos Para, no me bancan Que voy a hacer pis Sí, sí, corre, dale, dale Ahí voy, ahí voy Ahí vengo, ahí vengo Pero dale Dale, dale, dale Tu caga si quieres, eh Vamos Yo también voy Ok, vamos, vamos La policía te acompañe Para que puedas cagar Muerte Sí, yo también Me meto en casa del conejillo Llevo 54 linternas Algo es algo Pero entonces ya Jaone tiene 500.000 stacks De glowstone Miedo Por eso, 500.000 500.000 Wtf, está hablando una chica Wtf What? Wtf ¿Para qué? Será vtuber What? ¿Se escucha una mujer? No, es mi casa, es mi casa chicos, no se preocupen Es mi mamá Nunca me mudé de Santa Fe ¿Cuándo vuelve a Santa Fe? Nunca O sea, sí Voy de vez en cuando Ahora dentro del pueblo voy a ir Estoy terminando una casa ya A la mierda O sea, para cuando voy Sí, sí, sí Voy a tener un setup y todo ahí Es una personalizada, ¿no? Sí, sí, sí O sea, de que contrastas a alguien y todo eso Sí Ah, buenísimo Aparte que tú tenías conocimiento de eso, ¿no? Algo como diseño Sí 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 Tienes los más tontos No sé Dale, Farfa, vamos No hay muy internet Ahí viene Farfa, después de pegarle a su mujer Mira, ya descubrimos que Farfa es en realidad una chica pero se puede modulador de voz Escupe Espérame, busco agua Ah, estoy cansado Dale, loco, vamos a farmear esos golems Pero él solo está sentado jugando, ¿de qué habla? ¿Estás cansado? ¿Vos sabés lo que es estar cansado de levantarte a las 7 de la mañana a juntar tierra todos los días? O sea, ir con un pico, una mina Tú sabes Se me cayó la botella, la Concha de tu madre Sí, sí, lo dije Volví, volví, volví Sí, ya sabemos Ok, vamos Vamos Voy Yo tengo un pan de sprint Pero no me quiero ir porque seguro que me pierdo algo, ¿sabés? Es como... Sí, 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 sí Siempre pasa eso, ¿es? Me huelen los ojos Pico y pala, pico y pala, pico y pala El último que llega El primero que llega es, 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 es Es pan de sprint Voy a llegar primero, voy a llegar primero ¿Sos M? ¿Por qué ponen sos M, boludo? ¿Sos mujer? ¿Por qué? ¿Viste? Eh, ahora estás escribiendo muy raro, eh? Yo igual soy un viejo de mierda, pero escribe muy raro ahora Dime No, no, no... No entendés No entendés No entendés No entendés Es como en código Y sos un viejo chato Por ejemplo, he visto mucho que dice Farfa solos No sé qué mierda significa ¿Cómo? No entendés Tampoco entendés El... 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 Vamo, 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 vamo Al principio no había flashbang, así que nos confiamos llevando en torchas Y ahí venían un montón What the fuck, solos? Solos? Solos, solos? Oh, hay gente, hay gente, los ignoramos y vamos directo para loot nosotros Si, si Recuerdo ahí, pueden spawner a wardens y todo eh Si, 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 chill, traje un stack de bloque de lana yo No me entengo ¿Por qué ponían lana en los cofres boludo, si no había un warden? Si me dais sus... ¿Alguien tiene Ender Chess ahora? Para coger yo lana, creo que tengo lana ahí Si, todo lo tengo ¿Sos un M&M? Tengo un stack de lana ¿Qué? Sos un M&M Si sos un M&M, ¿cuál serías? Si sos un M&M, ¿cuál serías? Si sos un M&M, ¿cuál serías? La puta El intelectual Yo sería No, bueno Yo sería el M&M Yo sería el M&M El nerd Yo, yo el peruano ¿Qué coge? El peruano, ¿por qué? Dale, dale, ya estoy acá en la entrada Si Pero, yo tengo el boss hacia arriba ¿What? ¿Pero hay un portal a los cofres? Che, ¿pero este portal que onda? Ah, si, si, si lo pusieron Si, pero este no es tipo... O sea, hay que ir a otro lado Hay, hay más cofres escondidos por otro lado Este es el que le dieron ayer al Shabone, creo Ah, WTF Ya está lleno de patas acá No quieren agarrar por las dudas WTF, patas? Patas de arango Ah, si, si No teníamos ese hueco para ponerlo Bueno, vamos ¿Ya están ustedes? Pará, nos faltan de equipo Estamos llegando Estaba viendo que onda Porque está reluteado esto ya, ¿no? O sea, hay otras zonas según Shabone Eh, después, después Me traducí en la sala anterior Donde hay un montón de mobs Y un montón de... hay montañas de orques también Y hay que ofrecer Aquí no había nada Acá tiene Shabone 54 bloques de lana tengo ¿Alguien quiere lana? Tengo 54 Ah, la zona de los pilares vos decís Shabone Ah, la guardé Es que no es una zona que viste Es una... la sala anterior Es la zona donde había un montón de arena Y Lau y Mikkel murieron Vengan que tiro acá Eh... Night Vision Dale Tres... pero bajá vos, Destry Tenés que bajar si no no te pega Tres, dos, uno, va ¿Están aquí los nobs mirando ahí? Si, si Que mire tranquila Me estaba mirando como... ¿Qué están haciendo? ¿Un ritual o algo? What the fuck? ¿Hizo water drop? What the fuck? Che, es Julieta de última que venía a Discord Si, está Julieta ahí What? Que eran los videos de Dream boludo Si, justo What, 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 what Allá hay un cofre, allí hay un cofre, lo voy a agarrar Mio, 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 mio Ay, no traje flechas Ay, no, el hambre Yo tengo flechas, toma, toma ¿Me tirás flechas? Jejejeje Después de morir con un poco de amiguitos Hay un montón de mobs Chabón, estoy atrás No Tira ahí nomás Hay una araña grande también, cuidado Si, está lleno No, no hay nada iluminado Yo irá iluminando por ahí Si, yo como tengo una iluminación no sé dónde está iluminado Mierda, hay un cofre ahí para lootear Pero tengo el inventario lleno Yo tampoco sé, pero me doy una idea igual dónde está o no iluminado Ok, voy a ir, eh Nosotros si quisimos un info del medio Para pasar Hay spawners, eh Tengan cuidado porque hay spawners Hay spawners de Warden acá ¿Hay montañas de Odessa? De Warden no, de arañas gigantes, hay Me están spawniendo arañas gigantes Hay un cofre también La spawneé, me parece Una nuch Dale, que esqueleto troll Amigo no tiene notas resistente No, no la spawneé Uh, amigo casi Hola Hola, hola Allí voy con usted Allá hay un cofre, quiero lootear ese cofre después Literalmente nadie quiso venir Alguien tiene... ¿Vos tenés enderchef, Farfa? ¿Puedes poner el enderchef? Yo tengo Estaba atrás tuyo Ah, estaba atrás Guardes, te ayuda Subí, subí, subí Uy, están pigiendo Ay, amigo, que molesto Ah, voy a Jervosa Jervosa, 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 Jervosa Sigue corriendo, eh, mato a las arañitas Ok, están prendidas fuego Hay que ofrecer en el techo a veces, eh Tenía fuerza, boludo La araña esa, what the fuck Hay mucho bicho acá Mucho bicho ¿Alguien me tira enderpearl con entretener enderpearls? Oh, amigo Hay un montón de... Ojo Ojo Jervosa Ay, no puedo hacer nada Acabamos de encontrar totem de cien por cien y tres notch Shadon y yo Eh, pero nos separamos, Farfa, venme Eh, eh, hay cofre en el cofre Ay, dios ¿Totem en el cofre? ¿Necesas uno triste? Hay un montón de araña abajo Que me distes Vale, vale, ¿tienes uno? Pues te ayudo con eso ¿Por donde queréis ir, Condor? ¿Por acá a la izquierda? Por la derecha, de aquí a la derecha, este camino a la derecha Gracias Listo Mira, hay un cofre aquí Ah, Shadon, se puede picar, eh Lo tiras, lo tiras, te protejo Eh, no hay nada súper interesante ¿A dónde ven, Shadon? Están sucesionando esas trolas Arriba hay algo No veo nada Sí, hay enderpearlas Ah, hay enderpearlas Encontré otro cofre de ese Hago un puente Sí, hay enderpearlas allá arriba Para ver Listo, tengo otro totem 100% Pero spawneé un warden Ah, corran Hay otro cofre a la izquierda hallado, detrás de esa columna hay otro Si Igual eso nos dejaron de repartir entre todo el servidor La re verga voy a repartir esto Si estamos viviendo nosotros, solo estamos viviendo nuestra vida No, es que le están ahí, yo estoy, son puentes en el techo y hay como un montón de... No Listo y salen Me caí Che, netherstorm ¿Qué es? Taps tiene pinta de algo bueno Acabo de encontrar manzana de notch Un ojelote de esos, como se diga Un montón de frascos Otem de 100% también, eh, al caerme ¿A dónde están? Subieron las escaleras estas, no? Eh, chicos, tientas de la cueva, ¿dónde estáis? Escuchadme un dato importante Estamos, eh, hay puentes gigantes Estamos al final donde se matan los cristales Los son insoportables, no le puedes dar Eh, chicos, una cosa importante En el... En las raíces de los árboles, los agujeros que tienen Hay cofres también chetados, ¿vale? Yo he cogido manzana de notch y totem de 100% Y un arco épico Con facilidad con daño más 3 y velocidad ¿Adentro o afuera? Adentro, en los agujeros De abajo Donde rompimos el cristal Sí, 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 yo también estoy looteando ahí Y hay cositas Cositas Hay cositas, confirmo que hay cositas ¿En dónde pará? En donde rompimos los cristales Sí, los agujeritos te los sacamos de abajo Dentro de los pilares hay cosas Ahí había un bichín, ya sé que era Los cristales o los pilares? Estoy viendo que puedo... Voy a guardar cosas, como las hadas Ah, es el otro Ah, la mierda Hay dos totems, he sacado dos cofres Me he equivocado de entrada No hay que dejar Uy, está la puta Ay Lo que está, yo te hago yo de chile arriba Porque hay cofres arriba también Oye, encuentro un arco Amagadísimo, eh Velocidad más 0,03 y más 3 de daño de ataque ¿Qué? Sí, pero cuando tienes el arco No te sirve el daño de ataque Uy, el arco A él no está mal, no está mal Porque se puede poner el poder sin corbo Pero tampoco está roto Y tiene fuego y infinidad Amigo, están rápidos van a hacer las arañas, vamos Es que no hay nada super bueno para mí Che, looteé un respawn and torch Uy, creo que no podía agarrar esto ¿No es un John Warden? Es un respawn and corres, boludo No hay nada bueno Me lo tiro a la mierda, no? Al respawn and corres este Respawn and corres, sí, tiro a la mierda Neirai, totem, manzana notch Un arco Vale Uff, qué rico Che, no, era interesante yo Nether Axolot ¿Cómo? Sí, yo también Carajo What the fuck, qué es esto? No te da épico, ¿no? Algo insta puso el instam Épico Épico porque hay 6 instastadas Ah, mira, yo os veo Ey, guardemos el ajolote del Nether Capaz que sirve algo para el futuro Si, si tienen hueco o bien todo Yo también tengo uno, eh Nether Axolot También tengo uno What the fuck? Bitch A la mierda La puta madre Che, ¿por dónde andan ustedes? Están todos divididos, ¿no? Ah, ya lo he valido Están todos divididos Hay un cofre con cubos al lado ¿Alguien lo ha pillado? ¿Con qué? Ay, Dios odio ¿Qué te está pegando, Chris? Las arañas aún muy molestas Ahí, dale, por favor Solo rompen los huevos No hacen nada más que rompen los huevos ¿Qué? ¿Qué es lo que? Oh, la mierda ¿Qué es lo que? Ah, eso es... ¿Eso es material del nuevo? What? ¿Qué onda, Condor? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo la concha de Shadowbne, creo Es bueno, es bueno Es bueno Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Se llama caracola mágica, ¿no? Si Amigo, te encontré Reinforced Deep Slate Es un arco normal ¿Qué es eso? Ah, no, es el... Ok, eh... Voy a ir para allá, eh Quiero bajar Hay bloques de congelo super... Oh, shit Ok, no hay ni mierda aquí Joder ¿Pero había un cofre? Si Aquí hay cofre Puto esqueleto de mierda Quídate ¿Querés? ¿Querés? ¿Está bien? Me percibe mucha cosa Quiero ir al... Bueno, vale, pues hay cofres también Ven, 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 ven Matemos a eso y hay... Hay cofre ahí, eh Hay otro cofre que me quedo por looter Ah, pues tenemos que ir Opa Oh, la mierda Levanta que llegue el gringo Voy Mira, abajo nuestro hay... Este... Material del... ¡Ah, mira! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Pero para unirán wardens Unirán wardens ¡Hala mierda! Oh, shit, 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 shit Mira, hay justo un chillador Eh... Yo creo que si bajamos así con enderpearl y lo rompes Uy, pesado Tengo una araña de trono No, hay spawners de arañas grandes Eso es una locura Sí Pero vayan con enderpearl nada más Hay muchas que nos cofre esto Sí Ay, no tengo ¿Sabes dónde hay cofres arriba? ¿También? Sí No sé si hay más de como cuatro Sí O sea, si miras hice unos puentes entre... Sí, entre los puentes Ah... Hay muchos, muy grandes Igual el... Nah, es peligroso Es que después del de arañas Lo podemos igualar para poner patas, pero... Pero la concha No me va a dar Eh... ¿Quieres? Tenemos que ir aún ahí, ¿no? Falta uno de lootear Sí Ahí hay uno sin lootear Vale Vale Pasa que hay muchos bichos Vale, hacemos un puente y... Hacemos enderpearl para arriba y... adelante Che, yo no puedo lootear nada más Estoy re lleno No sé qué chota llevar yo Yo dejé cosas en el cofre del principio Si querés dejar cosas ahí O sea, no nos pueden robar Porque son como... Hay... WTF Tres totens de 100% ¿En serio? Como... Con... Vamos con todo, ¿qué? Todo ya está looteado, ¿eh? Por allá ¿Este lado? Sí, ya... Saludno estuvo por acá Pasa... Solo ha sido hacia el otro lado, ¿eh? Vale, voy yo, voy yo ¿En qué parte de los techos hay cofres? Según yaones Arriba, arriba Muy arriba con... Arriba... Hell boost Esto es pura mierda Joder, lo que tengo... Lo que tengo detrás es una puta locura Puedo, ahora voy a ir por allá La puta madre No, no... Aquí hay un montón de totens... Liqui... Liqui... Liquiificado, como se llame No voy a llevar ninguno, ¿o sí? Agarraste tres totens en 100% ¿Han llegado otros? Hay del material nuevo, hay del material nuevo también Hay pinche de material nuevo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? Estamos en on the dark ¿Qué veo más este? He visto un warden He visto un warden He visto un warden He visto un warden Sí, sí, sí Porque están los chilladores Cuidado, araña azul detrás, ¿eh? ¿Volí a estar? Muerta, muerta, muerta No pegué No hay nada No hay nada Hay una banda amigo Hay una locura No veo más cofres, ¿eh? Por el warden Ya, pero seguro que hay Seguro que hay Hay un montón de cofres arriba Vayan arriba Vayan arriba ¿Arriba a dónde? Es que es grande Arriba, arriba, arriba A donde están Uy Los pilares arriba O sea, donde está La piedra mohosa y todo eso ¿Qué? ¿Qué? Era mohosa Mira arriba los pilares Hay piedra mohosa Deepslate Pues ahí Aunque suene increíble Ahí hay cosas Hay muchas Oh, encontré la concha de yaone Yo no veo la mohosa La concha de yaone Vamos Rabia congelada Esto lo voy a dejar a la mierda Uh, igual Strange 3 El Oune 2 Ojo No, no, no querían las estaquedas, eh Era una mierda aunque estuvieran estaquedas No, bueno Esto lo tenemos que repartir, ¿verdad? Porque es que es mucho para nosotros, creo yo Sí, después regalamos Entregas bien Bueno Acá tienen la primer candidata para regalos Mira, por venir te damos Pero es que es mucho, eh Yo creo que no Mira, yo estoy equivocando Pero no veo lo A mí me dijeron que se le he hecho para repartir en todo Claro, pero mi pregunta es Está hecho para repartir Yo lo entiendo Pero si no viene ¿Por qué no viene? Por eso le vamos a cobrar algo a cambio Como manzanitas Cosas así que Manzanita está muy bien, eh O enderpearls Que es lo que gastamos mucho Hay que rolear, hay que rolear O sea, no le vamos a regalar regalar Sino intercambiar por cosas que nosotros gastamos Y un poquito más Yo por ejemplo Por eso que no puedo abrir el cofre Que yo no tengo Yo tengo dos que me ha dado Bueno, tres ahora Si cae acá en vuelo A ver Ah, arriba de las torres Si ¿Pero en el techo bien, bien techo? O al medio Uy, que araña hay O sea, más o menos ¿En los pilares? O sea, en los pilares donde hay deep bleed Ah, aquí yo encontré un cofre full Sí, arriba Yo estoy encontrado full pociones de totem, eh Yo también Ahora tú acabas de encontrar ahora mismo lo mismo No, acá nada Creo que sí está looteado Es, es, es Pura posión de totem es una mierda ahora Y va a ver que no acaban de pasar a abrir y cambiar todo Bueno, más Tengo nueve manzanas encantadas, eh Ah, sí Ah, sí Fuck Fuck Pero no tienen que romper nada Pero no tienen que romper nada Llego de seis creo No tienen que romper nada el pilar, no? No tienen que romper nada el pilar, no? Lo importante es que está arriba, huy Sí, no? Sí, no? Pura la mierda Mmm, hay más arriba o... Por los costados, Cris Ah, en los costados Yo no veo nada en los costados, boludo Yo veo hueco Pero... Hay más totem acá, dos más Más manzanas encantadas, son tres totem más Boludo, escuchá Ah, pero no veo nada A ver, yo no sé dónde están looteando Yo no estoy encontrando nada O sea, veo la piedra... Veo la piedra esta, la... De los pilares Ah, pues ahí Abajo dicen que también hay loot Alrededor es que no hay nada Sí, abajo también hay, eh ¡Otro totem! Abajo lo tienen Encontré bastante interesante abajo, pero no mucho más O sea, un ítem bastante raro Che, los totem 100% guardatelos vos, Gonder ¿Seguro? Es donde los negros, no? Las columnas, la parte negra de las columnas En total, todos tienen mínimo dos, boludo, de los totems eso Sí Yo ya agarré cuatro, con cuatro estoy, tipo, no... No quiero más Igual para el inventario, sí, tres Ya está bien Tengo... Sí, tengo cuatro totems Aquí no hay nada Ahí veo gente, boludo ¿Dónde será yo? Sí, soy vos creo En la montaña esa falta por lootear, ¿no? ¿Quién está con el ender? Sí, a todos los que estás tirando, ¿no? Ah, son... ¿Quiénes son esos? Ah, hay dos personas acá, creo Sí, es el guirencito y no sé quién más Si el putjet, creo Ah, ¿esos también están looteando? Igual Son todos más looteados que dirías A mí hay un cofre Ah, no Ah, tenés que romper, creo No ¿Vos arriba? Uh, amigo, alta caída Qué manera de bankearla, casi No me di cuenta de que me quedé sin bloques Por esa zona alrededor No, acá hay una araña, boludo Lo único que veo es una araña, yo Yo tengo un inventario llenísimo igual ya No, ya aquí no hay nada, gusto Creo que está looteado A mí hay un cofre ahí Si está looteado Uy, tengo dos pociones de cobarde Me las voy a quedar, soy re cobarde Qué cobarde, boludo Qué trolo Ah, mira, son buenísimas igual Te dan resistencia a 2 y speed 3 Y va, la verdad hay chapa Y va, la verdad hay chapa Bueno, ya está todo, creo Sí, dátele ¿Cómo están por fuera? Ah, lo veo Yo por acá no vi ninguno más No dejaron ni verga, perru Pero ahorita repartimos, o sea Esto no lo vamos a quedar nosotros Porque es mucho Ah, la mierda Tres totems A ver, yo tengo tal vez 9, como 11 totems Fua ¿Cómo te da el inventario, boludo? Apostale Se reparte No, yo también Pasa que vos no estás agarrando las pociones de... Pero que lo voy a repartir Que no me lo va a quedar, la puta madre What? Se lo va a quedar, dijo Ok, ok, me va a quedar todo a la mierda Che, Contra, escuchá Los bloques y los pilares estos sirven para nuestra base Es que yo tengo a Night Vision ni siquiera ni idea Estoy agarrando, eh ¿Posta? ¿Cuál es? Sí, te lo juro Oh, lo mierda Yo he agarrado Yo he agarrado Tipo, pues el piso es nuestra base, boludo No veo nada Ahí ven Bueno, yo me vuelvo, creo Sí, vi un cofre, pero está looteado Fuerza 2 No los pillo, ¿no? Fuerza 2 No, Fuerza 2 las podes craftear, boludo Uy, me hace mierda ¿Qué haces, Javik? La Javik Lo están siguiendo 20 arañas Ah, me encontré un cofre En el mío de todo, ahorita De todo arriba A ver De ahí dentro No, es un totem 50% ¿A quién le gusta la hidromiel? Porque hay muchas hidromiel Pero me parecen ¿Para qué sirve la hidromiel? ¿Para qué sirve la hidromiel? Te da varios efectos Pero no Hay muchas hidromiel No, no va a llevar todas ¿Quién es esto? Yo quiero Dos totems Ah, ¿eres tú no, Chris? El que acaba de abrir un cofre El que acaba de cerrarlo El que acaba de abrirlo Uy, no tengo lo que hacer El totem, amigo Haciendo sonido de warden No, yo pauni un warden recién Ah, sí Hay alguien trolleando una banda Y encima parece que está cogiendo el warden No sé, boludo Estaba Javi por ahí Y le spawneí el warden a propósito Eh, me robaron las cosas del cofre, creo Hijos de puta Creo que me robaron las pociones Que había dejado en el cofre, boludo Yo te agarre una, eh Bueno, yo vuelvo Y me desconecto Que yo me tengo que ir Cuidado Vale, espera aquí, espera aquí Toma Esto es presa minera, no sé si la quieres Manefarme El tema es por dónde se vuelve ahora, ¿no? Mejor las dejo acá porque Para que les use a alguien Yo voy a volver También Espérenme, yo también vuelvo Tiren, tiren, cortes Me esperan, yo también voy a volver Uy, ay, ay Ok, ok Si, yo también en un momento Ala, rello Mira, este es dentro de las... De las reyes, para así decirlo De los... ¿De los pilares? Si, que abajo también, eh Ahí encontré otra tendencia y todo, eh Eh, te dicen de la edificación Esto de los cojones Sobrecrecimiento Uh, esta bol… Joto Los poños, yo los poños ¿De Crawagas y más de los wardens? Los poños, yo los poños Pero acá, matar wardens es re fácil Es un lugar re amplio ¿Melee? What? Farfa, ¿veis tu spammeando las Enderbirds? Pará, pará, pará. ¡Jámenlo a mí! ¡Jámenlo a mí! ¡Pero no llaman bichos! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Dale, eh! Lo está persiguiendo Sí, sí, lo está persiguiendo ahí ¡Pero te tiene el agro vos, boludo! ¡No, me está mandando a melee! ¡Me escapo! ¡Ojo! ¡No, para mío! ¡Te siguen como 500 arañas! Yo me vuelvo, yo me vuelvo Sí, 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 yo también ¿Habéis dejado el guarden en la punta entrada, cabrones? Sí, 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 está por ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Habéis dejado el guarden en la punta entrada, cabrones! ¡No puede ser! ¡Ah, lo mato, lo mato, lo mato! ¡No voy a ser tan hijo de puta! ¡No, sí es cierto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Te tiré el paciente slow, boludo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muerte un toque más atrás! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muertísimo, boludo! ¡Fotilito! Oye, ¿alguien tiene shift speakers de los cojones? Es que más falta, eh? Oigan, me defiende, por favor tengo miedo, tengo muchos totems y no quiero gastarlo Ya no hay nada ¡Vení a menos 400 menos 1.165! No seas contra, te voy a buscar No voy a ganar Estoy... Aquí mira, ¿me ven? Estoy acá Estoy solito Es que no tengo bloques y... Ya, te hago una plataforma si quieres ¿Es en el MERS? Sí ¿Qué? ¡Ah! Con esto... ¡Ah! Y se activa el apocalipsis Igual, ¿cuántos llevamos? ¿Ya? ¿15 días? ¿10? ¿10 días? No ¡Sueres, chicos! ¡Chau! ¡Choyone! Sí Ah, es que está... Ok, una repartición de equipo ¿Tenemos más de 10 totems? Gigantard Yo tengo 3 totems Quiero mínimo 4 ¿En total? Sí Ok, ok, lo tienes ¿Quién más? Yo tengo 7 Yo tengo 7 Ah, no, no, entonces quiero 6 No, no, es lo que voy a decir Vamos a quedarnos todos con 5 Y repartimos lo demás No, 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 no Bueno, dale, yo quiero 5 Está bien, no me queda 5 más 5 más 5 más Ok, lo espero aquí Lo espero en la salida Y vamos a hacer... Y si los vendemos... Y si los vendemos por los muy baratos Tipo, por Gapples Sí, por la más me encantan No, yo prefiero a Enderpels y Gapples O sea, las dos Tipo, pedir... 10 y 10 O 15 y 15 Stacks Ah, entonces las vendemos a... Lo que queremos en esto ¿Stacks? What the fuck? Son totems de 100% boludo ¿Qué flasheas? Pero a ver, es un loot para todos, supongo Claro, Ale, Ale me puso que era para lootear todos Y es como... Es que, pero la gente no viene boludo Son re... Caboles Eso es verdad, eh Eso es verdad ¿Cómo? Es verdad Voy a hacer una super miniatura No me quite los totems Es que es verdad, ¿no? Es lo que decimos Nosotros aquí nos jugamos la vida Y luego tenemos que darlos Pero... Por eso no lo vamos a dar Vamos a cambiarlo por las cosas que gastamos Es que, hay unos por ejemplo Hay unos que van un poco tarde Y lootamos unos súper rápido todos, ¿sabes? Nah, igual... Nosotros demoramos en ir Tipo, a Hugo Mucha gente podría haber ido antes Literalmente antes del evento, Hugo Como a dos horas antes del evento para ir Ok, ¿Les parece el precio? ¿15 y 15? ¿O 10 y 10? Yo... ¿15 y 15? ¿15 y 15? ¿15 y 15? ¿15 y 15? ¿15 enderpearls? ¿15 enderpearls? ¿15 enderpearls? ¿Manzanas doradas? ¿Normales? ¿Normales? Si, normales ¿O pedimos una encantada y 15 enderpearls? Si quieren ¿80? ¿80? También Es como la alternativa O 15 de oro O una gappel O sea, digo, de notch ¿Cuántas manzanas notch tienen ustedes? Yo tengo 3 nomás Yo tengo 15 ¿Soy este? Ahora mismo tengo... 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 Tengo 8 ahora 24 24 La usas como manzanas normales Yo esta queda 15 Después tengo 4 y 1 Entonces tengo... Si, yo tengo un montón La próxima apuesta Juntamos todas las gappels Y todos los... Si, yo tu... Porque mi snout Por eso tengo tantas O... ¿Cuál? Las patadas de Arians nos pueden servir ¿Alguien quiere que lo tpea la base? Ah, ahora lo callo para siempre Yo estoy... Yo también Yo también No podemos No, no no A quién, a quién, a quién A quién, a quién tpeo Me llamo con Terzine A Shaone 666 El bruto frances de Nieves A mí, el gris que ni serpias No funcionó Shaone Serpias Otra razón para vivir en el nerf, me va a 360 gps Amigos, repartición de totem A mi me falta uno para tener 5 Ahí va, ahí va No, llévatelo, tranqui A mi fue con vosotros, no vamos a ser tan putos No, ahora todos me van a decir la S palabra Deja el enderchess Quiero tomarle fotos, aléjense Dejen mi miniatura ¿Por qué se acercan? Amigos, tengo una poción de sobrecuración que me da insta-geal 3, pero no está para tirar Es buenísima ¿Se puede hacer arrojadiza? Yo tengo un enderchess No, no se puede, ya pregunté No, troll, una porón entonces Si, no es tanto, no es tan bueno No, no es tan bueno No, no es tan bueno Poné un enderchess Amigos, les mentí, no tengo muchos, tengo 11 nada más ¿Qué? ¿Mira el leder axolot, boludo? ¿Qué es el leder axolot? ¿Cuál es el leder axolot? ¿Cuál es el leder axolot? Yo tengo 3 nomás, quiero 2 Ok Yo primero Yo tengo 4 Yo tengo 5 Ok, vamos a tener 5 todos Agarro una farfa, tengo 4 Cuidado acá adentro porque hay bichos Tengo 5, yo no sé ¿Hasta? ¿Cuándo tienes tú? Shaone y Kris ustedes también tienen 7 Repartan Sí, sí, pero eso le he preguntado Yo ya tengo 5 Va, spin ¿Cómo tienes? Yo ya tengo 8, eh Tengo... tengo... 4 ¿Cómo? 8 A ver 8 ¿Pero que luego tenías 5 ya? ¿Por eso? Tenía... 2 Ah, mentiste Espin start ¿¡What? ¿Otems? ¿Qué? Shaone, ¿cuántos tienes? Tengo siete aún Ok, entonces pongo en el chat que vendemos doten 100% baratos Che, te deja medio grasón más nomás la concha, ¿no? ¿Cómo? La concha nomás te da medio grasón más No, te da un corazón, te da dos de árbol, te da dos de amount ofness, te da más speed, más uno de ataque también A mí me da medio grasón nomás Uy, te se re lento ¿Tienes la misma? ¿Te vas para aquel lado? En la mano, ¿no? Más uno, max scale, dice ¿Cuánto tenés vos? Más tranquis Ah, ¿no? No, más dos ¿Ah, what? Esta concha vino fallida Ah, verdad, tengo seis Tienes una en la concha de la madre Es la caracola mágica, ¿no? Voy a pedir que me la remueve Sí, la terciaron, boludo La terciaron una banda ¿Cuál? ¿Qué nerfaron? La concha La caracola La conchita Pero si tiene 0.01 de speed, 1 de ataque Cero puntos de ataque speed No, Chawna tiene uno que tiene togo 2 en vez de uno Ah Sí, básicamente Tengo dos armor toughness, dos max health, dos de... 0.02 de speed Dos de armor, uno de attack damage y 0.02 de attack speed ¿Qué? Voy a pedir que te la saquen Tienes que haberla dejado... Tienes que haberla dejado... Tienes que haberla dejado... Tienes que haberla dejado... Ah, está aquí, mi derchest Esto es como para el warden, pero obviamente para el warden ¿Bueno entonces nos quedamos con 5, y listo? Sí Que no... Con seguidas acá creo que 4 Bueno listo, vamos muy bien, no hay que hacer nada en la serie durante una semana Podemos descansar. Más o menos, eh. Más o menos con lo que luchamos hoy. Y como estaban los mobs en el evento, mínimo tienen que hacer un cambio de 3000% de dificultad. No tienen nada nuevo, eso es normal. No hay tantos clientes, sepa, los totems. Tal vez muchos tienen muchos. No. No creo que nadie tenga muchos totems. Yo quiero, bueno, que vengas. Yo creo que luteamos todos. Yo creo, es verdad, yo creo que estos los van a nerfear y van a poner 50% ahora, eh. Están chotos van a ser, boludo, dos veces. Nah, nah, boludo. ¿Y qué? Los otros van a ser 25%, boludo, la concha de su madre. Ya llevo coleccionado. Uno es choto, boludo, de hacer eso. Tal vez 75. A ver, mínimo, todo el server tiene mínimo dos totems. Es cierto que lo hayan perdido. Nosotros no perdimos ninguno. Y apostamos y ganamos y también luteamos. Así que creo que tengamos 5 cada uno es bastante bien. No sé. Tipo, dentro de todo es lo más... Che, la concha esta me la meto en el orto. ¿Cómo? Lo que escuchaste. El verdadero choto, boludo. Bueno, yo me retiro. Yo me la retiro. Chao, chicos. Chao. Me voy a la pija. ¿Cómo se van? ¿Pero no íbamos a hacer la casa? ¿Qué quiere que hagan la casa? Me voy a la pija. Bueno, vete a la pija entonces. Hacemos mañana la casa. Así vamos a estar. Pero... Avanzamos bastante. Por lo menos yo terminé la fachada, que es lo que importa. Wow, gracias Universe por regalar 20 subs. Muchas gracias también a J. Rayban por regalar 5 subs también. Y gracias Javi por regalar 5 subs. Muchas gracias, brothers, por estar regalando todas las suscripciones. No, broma. Yo voy aquí a vender, eh. No vamos a la pija. Bueno, en verdad no sé si es 100% porque se llama Bendición de On. Sí, a mí no es el de 100%. O sea... No dice 100%, pero es igual que el otro. Me estás jodiendo. Ya, ya. Igual la ID es lo mismo, ¿sí? Sí, es lo mismo. O sea, es el 100%. Debería ser lo mismo. Ok. Tiene un ítem raro. Ah, el totem liquificado. Me dicen, ya no Venda se refrescó la mazmorra, AMG. ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Que se refrescó la mazmorra. ¿Cómo es que se refrescó? ¡Vámonos! Sí, por otro lado, ¿no? Farmear una banda. Bueno, entonces no hagas nada, no hagas nada. Yo diría que no hagas nada. Todo esto ya está looteado, ¿eh? Bueno, voy a vender dos. A lo mejor lo refrescaron para los nuevos, ¿no? ¿Pero quién va a ir a por un cofre que ya ha sido abierto? No, no, no. Es que rellenaron todo el loot. En toda la dungeon que hicimos ayer, rellenaron el loot. Ah, vale, vale. O sea, yo en realidad me refería a ir a este lugar. Bueno, no sé. ¿Por qué no están dando tantas cosas si después los eventos son tres hormigas de mierda que explotan y no te sacan ni medio brazón? Eh, pero te marean y te van a invitar. O sea, no. Pasa que este evento sí fue tranqui en realidad. Sí, fue muy tranqui realmente. Qué fácil el día de hoy. Yo lo escribo nomás para que lo lea Ale y tipo diga, ok, voy a difundar. ¿Dónde está la salida? Eh, vale, a una de las fotos. Bueno, después hago un bar en mi casa, boludo, tío. Muy chill. Muy de chills. Bueno, yo me voy. Me voy a conectar en la casa. Chao. Eh, nos vemos. Chao. Vale, voy a hablar con el equipo de abajo para ver si con freno hay que hay loot de nuevo. Sí, no, acá ya está. Pa, pa, pa. Mira ahí, me quedé. Bueno, tengo un poco. ¿Querés? Te paso, te paso. Tengo, tengo, tengo. Pocos, pero... Antes, cuando... Cuando me caí antes, vaya guatetro me marqué. Oye, gente. ¿Y la casa? ¿Cómo que y la casa? ¿Cómo que y la casa? ¿Cómo que y la casa? Por tu culpa ahora las arañas van con 10 patas de 3 metros y 800 vidas más 90 ataques por hit. Ojalá, boludo, que se ponga complicado de una vez por todas. Escuchen. Uy, amigo, tengo el pelo en la sanchota. Escuchen. Ahí está. No voy a pagar todavía. Creo que voy a hacerlo de que ustedes me ayuden a comprar las cosas, boludo. Vamos a hacerlo de que ustedes compran... Les voy a dar 100 mil pesos al chat y ustedes van a comprar lo que se les cante la pija, ¿ok? Así que van a tener que ayudarme a elegir qué mierda voy a comprar. O sea, para. Voy a buscar bien las cosas si ya hicieron esto. Voy a poner esto acá, esto acá. A ver. Tenemos, 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 tenemos. Acá, productos aprobados. Bien. Tengo un canal de Discord donde ustedes me pasaron muchísimos productos de Mercado Libre los cuales van a tener que elegir en el chat si los compro o no los compro. Para, voy a hacer la intro de YouTube, ya que estoy acá, boludo, y estoy explicando. ¿Qué onda, gente de YouTube? El día de hoy voy a estar haciendo que mis seguidores compren lo que se les cante la pija con 100 mil pesos. O sea, yo voy a venir acá, les voy a dar mi tarjeta, pumba, les voy a dar mi tarjeta a mis seguidores. Y con eso van a poder comprar lo que se les cante la pija pero con 100 mil pesos nomás porque tampoco soy millonario. Voy a elegir entre unos productos... O capaz que más. ¿Podemos hacer más? ¿150? 150. Subimos a 150 porque estoy de buena, boludo. Doxia la tarjeta es una carta de mierda. Nada, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a estar eligiendo unos productos que me pasaron mis seguidores. Los seguidores van a tener que elegir desde el chat de Twitch cuál de esos gana y el que gane lo voy a comprar y lo voy a traer en la siguiente parte del video. Pero en el mismo video voy a hacer un unboxing de los productos. Así que voy a arrancar, voy a arrancar. Primero que nada, voy a abrir el link de todos estos cosas en incógnito para no doxiarme mi... Bien, cómo voy a hacer esto para abrirlo en incógnito. No voy a poder, ¿no? La puta madre. Me voy a doxiar todo el mercado libre. No aparece mi dirección, ¿no? Si aparece mi dirección y muy fuerte. No, no hay una manera de abrir los links y que se abren en incógnito. Tipo, no, no puedo hacer eso, ¿no? Eh... Abrir enlace, copiar enlace. Uy, voy a tener que copiar todos los enlaces, boludo. Ok, primer enlace. Pumba. Copiar enlace. Segundo enlace. Pumba. Copiar enlace. Tercer enlace. Pumba. Ok, ustedes me tienen que elegir acá cuál se queda y cuál se va. Después hacemos una votación entre todos los que se quedaron y todos los que se fueron. Va, entre todos los que se quedaron en realidad sería nomás. Eh... No, ¿qué es esta mierda? Publicación pausada. Me mandaron una publicación pausada. Ok. No, no voy a comprar esto. No, ya me van a hacer... Que esto seguramente me lo van a hacer comprar, boludo. Ya lo presiento. Ok, los primeros... Creo que estos son los primeros, ¿no? Salí de Mercado Libre, después te logueas. Ni en pedo me vuelvo a loguear en Mercado Libre. Alta paja. Ok. Estos son los primeros. Bueno, vamos a elegir los primeros productos, gente. Pumba. Ahí está. Los primeros... Los primeros productos son los siguientes. El primero de todos es un He-Man. ¿Por qué? Ok, yo creo que me quieren hacer comprar un He-Man por la parodia de Iván el Trolazo. Porque me llamo Iván y tipo, el video de ese de Iván el Trolazo es con He-Man, supongo yo. Iván el Trolazo. Creo que... Y ahora me llaman Iván y soy un trolazo. Yo creo que nomás por esto me quieren hacer comprar el He-Man. Pero bueno, nada. Primer producto que me quieren hacer comprar un He-Man. Y encima tiene la cara muy deforme este He-Man. No sé por qué tiene la cara tan deforme. No hagan la encuesta todavía, no hagan la encuesta todavía. Eh... Bueno, hay... Bueno, sí, hagan una encuesta, hagan una encuesta. Lo compramos, sí o no. Este pueden elegir acá. Pero no voy... No, no lo voy a... No, no, no. Mejor no hagamos una encuesta. Pará, pará, pará. Lo vamos a hacer así. El chat. Ahora por el chat. ¿Este lo agregamos entre los últimos cuatro, sí o no? ¿Lo agregamos entre los últimos cuatro, sí o no? No, no, no. Hay muchos no. Ok. No, no lo agregamos. Siguiente. Taza de amongas. Varios colores. Hecho a mano. Taza de cerámica. ¿Qué es esta poronga, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Ok. ¿Agregamos este producto a la lista de compras? Sí o no. Voy a hacer una pool de un minuto. Ah. Sí. No. Voy a hacer una pool de un minuto. Ahí elijan si lo agregamos a la lista. No va a ser el elegido, pero... Ok. Sí. Sí. Está ganando, sí. Bueno, agregamos este. Siguiente. Dinosaurio de Google Offline Vintage Retro Deco Gamer. Ok. Esto es como una decoración del dinosaurio de Google con un vinilo. Ah, no. No. No es un vinilo. Es como algo que se apoya. Uy, está fachero este, eh. Está fachero, pero no me van a dejar comprarlo ustedes algo fachero. A ver, hagamos una pool de nuevo. Terminamos esta. Pool. Ya existe una activa. La concha de mi madre. Tengo que terminar. Tengo que esperar que termine este. ¿Tapiola? Ok. A ver. Hago una pool. Eh, uno. Sí. No. No. Elijan con este, boludo. Elijan con este. Jejeje. ¿Sí? Ok. Sí. 96%. A la mierda. Ok. Ahí te lo dejamos. Disney Cars 3 Mash Hems Series 1 Squish. ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? Amigo, es un... ¡Ojo! Amigo, es un... Ray McQueen de miniatura que se hace guau guau. Amigo, está bueno, boludo. Está bueno. No. Ojo, ojo. Ojo con este. A ver, voy a hacer una pool. Ah. Sí. No. Elijan. Elijan sí o no. Eh, además tipo es random. Te puede salir cualquiera. Tipo, te puede salir el Rayo McQueen como te puede salir mate, como te puede salir el auto negro. O sea, cualquier cosa te puede salir. Sí. Ok. Este se queda también. Promo almohadita de Messi chiquito. Argentina PSG. Está pausada, así que no cuenta. Taza mágica de sprint. Todos los diseños y vanguaje. Sprint serio. Sprint lentes. Sprint arma. ¿Qué es esto? Che, ojo con sprint. Sprint Ugu. No. ¿Sprint Supreme? Oh, ojo la sprint supreme. Está fachera la sprint supreme. Che, eh. Sprint arma me sirve una banda. Sprint arma me sirve una banda. ¿Qué opinan de la taza de sprint arma, boludo? Igual esta me viene rota sí o sí, amigo. No hay chance. Nunca me viene... Nunca me viene... Nunca que compré una taza me vino bien, boludo. Siempre se me hacen mierda. ¿Sí o no? ¿Sprint arma? Sí. Bueno, sprint arma se queda. Cuadro artesanales de personaje de Minecraft. Diez días después de tu compra, ni en pedo. Veinte días después de tu compra, ni en pedo tampoco. Ok, sigamos. Por ahora vamos con estos. Copiar enlace. Pongo esto. Bien. Eh... Pongo esto... No, esto ya... Lo estoy viendo la concha, mi madre. Pongo esto... No, dios. Eh... Pongo esto de acá que pasaron también. Bien. Esto de acá también lo pasaron. Eh... Esto también pasó... Amigo, no. Las pelotudeces que me están pasando no lo puedo creer, boludo. Miniaturas... Ay, dios. Miniaturas personalizadas de YouTube. ¿Por qué compraba eso, boludo? ¿Ustedes en serio creen que gaste presupuesto en eso, boludo? Uy, esto está fachero. Ok. Sigamos viendo. Bloque para armar Lego Minecraft de Taiga Aventures 74. Piezas en caja. A ver. Antes que decían que compre un Lego de Minecraft... Ok, ya están poniendo muchísimos que no. Voy a hacer la pull. Yo tengo uno que me regalaron en España. Que se los voy a mostrar. Es el siguiente. Lo tengo que armar. Algún día lo voy a armar. Y no sé si en stream o off stream. Pero lo voy a armar algún día. Y nada. Cuando lo arme va a quedar... Lo voy a dejar en algún lado. En el fondo del setup o algo, boludo. ¿En stream? Eh, puede ser. Re caro. Amigo, los Legos de Minecraft salen muy caros. Yo no podía creer que me regalen uno de esos. Ok, elijan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lego de Minecraft? No. 88%. Bien. ¿Lego de Minecraft? Se va la pija. Mate de carpincho 3. Dale, amigo. Ya tengo uno de PlayStation, boludo. No me hagan comprar esta, boludez. No me hagan comprar esta, boludez. Boludo, ya tengo este. Ya tengo este mate de acá. Miren esto, boludo. Miren lo que me hicieron comprarla otra vez, boludo. Este mate de acá. Eh, igual está fachero este. Tengo que admitir que está fachero. Es como que ahí, pum, va, le mandás. Tipo acá, pum, sorbecito. Y seguís jugando ahí a la play, tuki, tuki. Es una poronga este mate. Eh... Eh... Hay que elegir. Mate de carpincho 3D. Mate de carpincho 3D. Pool. Eh... Sí. No. Voten. ¿Cómo que sí? Ok, está igualado. Ojo. No, no está igualado. Una pija. Está ganando sí por una banda. Dios. Este mate... Mate carpincho. ¿Qué mierda voy a hacer con esto? Es horrible. Igual está fachero el carpincho. Figura, Pou, juguete, muñeco. No puedo creer que esto salga a 2.000 pesos, boludo. Es literalmente un Pou. Literal un Pou con dos ojos y... Ok, gente. Muñeco de Pou. Dos días después de tu compra. Se puede comprar tranquilamente. Te viene con tres stickers de mierda encima. No lo puedo creer. Hago la pool. Sí. No. Ustedes tienen que tener en cuenta que tienen presupuesto. Por ahora todo lo que van eligiendo después... Eh... Uy, está igualado. Ojo que gana sí. Está muy igualado el del Pou. Voy a dejar que termine. Amigo, está fachero el Pou igual. Ojo, está fachero. Viene con stickers. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Una libreta de Pou. 3D tongue. Ah, creo que se hace con una impresora 3D. Uy, amigo. Va a ganar sí. No lo puedo creer. Ok. Va sí, 53%. No, 47%. Sí, 53%. No, 46%. Ojo. ¿Quién ganará? ¿Quién será el que gane esta disputa? ¿Se termina el tiempo? ¿Se termina el tiempo? ¿Se termina el tiempo? Va a ganar sí, ok. Va a ganar sí. Va a ganar sí, ¿no? Ganó sí, ganó sí, ganó sí. Y... Ganó sí, no lo puedo creer. Bueno, el Pou se queda. Velador TNT Minecraft 12 por 2. Estoy viendo dónde poronga podría poner esto, boludo. Velador TNT Minecraft. Bueno, gente. Eligen. Sale 5.000 pesos. Ojo en lo que sale. Ojo en el precio de lo que sale. Sí. Sí, va ganando sí. Va ganando sí por 80%. ¿Por qué le gusta tanto las cosas de Minecraft, boludo? Igual está fachero. No, no voy a decir que no está fachero. O sea, capaz que lo puedo meter en el fondo del setup y queda piola, pero... Sale 5.000 pesos. ¿Sí? ¿Gana 80%? Sí. Listo. Ganó. Minion peluche Kevin gafas de plástico 25%. Bueno, gente. ¿Compro a Kevin o no compro a Kevin? No, no me hagan comprar un Minion, por favor, boludo. Lo único que pido. Por favor, no me hagan comprar un Minion. A ver. Sí. No. ¿Se compra a Kevin o no se compra a Kevin? Ya existe una cuesta activa. Ah, ahí está. Le hicieron. ¿Se compra a Kevin? No. Creo que Kevin no lo quieren comprar ni en pedo. ¿Por qué odian tanto a Kevin, boludo? Ok. Están odiando masivamente a Kevin. No pasa nada. 81% que no. Kevin se va. Kevin se va. Kevin se va. Soy hater, puso uno. Chao, Kevin. Lo siento. Gorra Minecraft Creeper verde ajustable. No lo puedo creer. Cancelen la cosa y hagan otra, por favor. Otra pool. Ahí moderadores laburando. Gracias Liaru por esa sub. Gracias Adriana. Gracias Lich por esa sub también. A ver, a ver, a ver. Gorra Creeper ajustable. La está haciendo vos. Sí, ya sé. Ok. Las hago yo entonces. Me las cancelan ustedes y yo las hago si quieren. Gorra Creeper ajustable. ¿Sí o no? Uy, está ganando. No. ¿No quieren que compre una gorra ajustable de Creeper? Ok. Bueno, está bien. Es su plata. Ustedes deciden. Es un lujo. Es su plata. Ustedes deciden, boludo. Ustedes deciden. 60% no. Creo que lo voy a dar por no. En 3. 2. 1. Listo. Ganó no, boludo. Ganó no. Hay bastante diferencia, así que creo que ganó no. Sí, ganó no. Listo. Siguiente producto. Miniaturas personalizadas. Directo. Héroes de San Valentín. El mejor trío. CGCraft. Server con Shai Exar. Miniaturas Minecraft. Bueno, gente. Me compro una miniatura de YouTube por 250 pesos. Che, es buena esta. Tipo, le mando a hacer la miniatura del video a este chabón. Ahí está. Pueden votar. No. 250 pesos la miniatura. Bueno, está ganando, sí. 63%. 64% sí. 65% sí. 66% sí. 67% sí. Listo. Ganó sí, boludo. Ganó sí. Miniatura se queda. Lámpara de Aladino chica. ¿Por qué? ¿Por qué lámpara de Aladino chica? Encima la más fea de todas, boludo. Es toda plateada. Che, imaginate que me compro esta lámpara de Aladino. Tipo, la froto posta y me sale un genio y puedo pedir deseo. Sería una locura. Tipo, sería el mejor directo de mi vida. ¿Qué hacía? Eh... ¿Ahorrar en vivo comprando cuatro unidades o más? Ok. Lámpara de Aladino. Que sí, sprint. Lámpara de Aladino, gente. ¿Sí o no? No viene con el genio incluido, así que me lo meto en el orto. Lámpara de Aladino. No 84%. Listo, con eso ya me quedo con no. Nos vamos. Chao, lámpara de Aladino. Minecraft ajolote figura muñeco 3D pixeleado. Ok. Un ajolote de Minecraft en 3D. Uh, están facheros. Ojo, boludo. Blanco, marrón o violeta. Yo creo que el blanco. Yo creo que el blanco. Le mando al blanco. Qué lindo. A mí me están lindos. Uh, ojo. Hace todos los muñecos de Minecraft. El Wither. Hace un Kirby 3D. Che, te hace todo 3D, eh. Ojo. Ok, gente. Ajolote de Minecraft. ¿Sí o no? Ahora pull. Esto va a ganar que sí, sí o sí. El ajolote de Minecraft, boludo, va a ganar que sí, sí o sí. ¿Qué te apuesto, boludo? 100% sí va a salir acá. 100% sí. 97% sí. 98% sí. Ok. Ajolote de Minecraft se queda. El dorado. No venden dorado. Venden blanco, marrón o violeta, nomás. Aros, pendientes, dinosaurio de Google 3D. A ver. Desde ya le digo que ni en pedo me voy a poner esto de arito. O sea, tipo... No me voy a sacar el mío ni en pedo porque todavía no me habrá cicatrizado bien. No me lo voy a poner ni en pedo, así que ustedes elijan, boludo. 350 pesos, amigo. Me llevo a poner esto si me infecta la oreja, boludo. ¿Cómo puede salir tan barato el arito? 350 pesos te sale el metal, nomás. Boludo, 300 pesos te suele salir el metal este, nomás, boludo. ¿Cómo que 300? Amigo, se me va a infectar toda la oreja si me llevo a poner esto. Ok, elijan sí o no. Si me los compro no me los voy a poner. Reaviso desde ya antes que piensen que me lo voy a poner o algo. Ok, no, 84%. 83% no. Listo. Arito de Google se van al carajo. Chau. Ok, sigamos viendo, a ver. Copiar enlace, pegar. Copiar enlace, pegar. Copiar enlace, pegar. Eh... Uy, este está bueno. Copiar enlace, pegar. Copiar enlace, pegar. ¿Quién fue el gracioso que quería que me compre un skate, boludo? No, ¿qué es esto? Por 24 horas. Un disfraz por 24 horas no voy a comprar la concha de tu madre. No, esta poronga ya la compré, es una poronga. ¿Para qué quiero otro? Ok, esto. Y esto. Ok, sigamos por acá. ¿Dónde estaba? Ok, gente. Mochila, espalda, Pau Patrol, peluche 3D, azul 13 pulgadas. Elijan, sí o no. Llega a ganar que sí. Esto es porque están trolleando, básicamente. No, 82. 74% no, 75% no. 75% no. Bueno, no quieren que compre la mochila de Patrol. Está bien. Re cara, mala, amigo. Sale 10 mil pesos la mochila esta. Medias largas, Minecraft, zombie, valuto. Ay, Dios. ¿Para qué quiero remeras de creeper, boludo? Ok, gente. Medias de creeper. Sí, no. Medias de creeper, gente. Sí, no. Sí, 83%. Sí, 82%. Para la velada. Porque... Ok, ganó sí. Medias de creeper se quedan. Minecraft peluche, loro. Uh, está fachero, amigo, el loro. O sea, ¿será de esta misma calidad? Está muy fachero. No, mirá, hay tortugas. Oso polar. Amigo, no lo puedo creer. El oso polar es muy fachero. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hay uno de Minecraft. Hay uno de Minecraft. Amigo, ¿cuándo van a ser un peluche de mi skin? Mirá, Minecraft tiene un peluche, boludo. Ok. Peluche loro de Minecraft. Minecraft. Hago la pool. Sí. No. Peluche loro de Minecraft. Elijan. ¿Sí o no? Sí, 89%. Ok. Ok, ok. Bueno, gana que sí, peluche loro de Minecraft. Agarral de Minecraft. Agarral de Minecraft. Ok, gente. Peluche de Minecraft. Hago otra pool. ¿Por qué me voy a comprar un peluche de Minecraft, boludo? ¿Por qué tenía un peluche de Minecraft el chabón? Gente, peluche de Minecraft. Nada, si me votan que sí acá es para trolear, literalmente. ¿Sí o no? No, 53%. Ok, ustedes deciden, es su plata. Yo no voy a elegir por ustedes. No, 59%. Bien. Bien, bien, bien. Siguiente. Minecraft peluche oso polar. Ojo con el peluche del oso polar. Está bueno, boludo. Este está bueno. Ok, cancelen la pool y hago otra. Minecraft peluche oso polar. Ah, mira. Está facherito igual el oso polar. Tiene pinta de estar bueno. A ver. Ah, sí. No. Oso polar. Oso polar, sí. Oso polar, sí. Oso polar, sí. Por un 82%. Se queda el oso polar. Escape patineta Ben 10. Dos ruedas reforzadas para niños. No voy a usar esta patineta en mi vida. Se me va a salir la rodilla de nuevo. ¿Cómo que sí? Dios. Siete mil pesos sale. Siete mil pesos sale. Sale siete mil pesos. Patineta de Ben 10. Ah, sí. No. Ya tenías una, creo. Sí, en una caja misteriosa me vino una. En una de las cajas misteriosas, en la caja misteriosa que me hizo carrera, venía una. Bueno. Te va a romper de nuevo la rodilla. Es nuestra plata. Ustedes eligen. Ustedes eligen lo que quieren comprar. Obviamente que hay presupuesto, no hay presupuesto limitado. Ok. Esto no. Disfraz, Minion, Ramos, Mejía, Zona Oeste por un día. Gente, no voy a alquilar un disfraz. No voy a alquilar un disfraz. Si fuera a comprar, lo compro. Pero alquilar ni en pedo. Porque tipo, después se lo voy a tener que volver al chabón y todo. Y capaz que no me alcanza para hacer en el mismo día eso. Tipo, capaz que me llega el disfraz, pero no lo puedo hacer en el mismo día. Así que sí o sí tiene que ser comprar de última. Ahorremos. Y este tampoco. Alquiler yo, presencia, llamame. Voy a tu cumple. ¿Qué es esta imagen turbia, amigo? Amigo, yo a ver esto, voy a tu cumple, me agarra algo. Me agarra un infarto, boludo. ¿Cómo que voy a tu cumple? What the fuck? Ok. No lo puedo comprar porque es alquilar. Buso, canguro, google, dinosaurio sin internet, mujer, hombre. Elijan ustedes. 7 mil, digo 8 mil, digo 5 mil pesos. Dije todo mal, boludo. Si, no. Elijan ustedes. No, 20%. 80% que sí. Bueno, quieren comprar el buzo. Bien. Me quedo con el buzo. Lámpara. Esto no, porque ya tengo muñeco Messi chiquito. Amigo, ¿qué es? ¿Messi piqui? ¡Dios! Amigo, Messi piqui blinders. Messi piqui blinders. ¿Me cancela la encuesta, moderadores? Ok, gente. Messi piqui blinders. Hago la pool. Sí. No. Messi piqui blinders. Elijan. ¿Cómo va a estar ganando? Sí, amigo. Messi piqui blinders. ¿Qué es esto, amigo? Un almohadón de Messi piqui... Me lo voy a meter en el culo después a Messi piqui blinders. Es re fachero. A ver. Es bastante fachero. Hay que admitir que es bastante fachero. Ok, Messi piqui blinders se queda. Peluche, almohada, animalitos, 46 centímetros, gato, perro, chancho por unidad. Zorro. Ok, gente. Un zorro que se acuesta y está todo tirado en el piso. Sale 3.000 pesos. Ustedes eligen. ¿Sí o no? Sí. No. Ok. No. 40%. Sí. 60%. No. 37%. Ok. Va a ganar que sí, creo. Va a ganar que sí. 64% sí. Ok. 64% sí. Ok. Ganó sí. Bueno, gente. Hay que sumar toda la plata que ya voy gastando porque hay un presupuesto. Ok. 2.000. Más. 900. Más. 3.300. Más. 1.850. Más. 1.570. Más. 2.000. 3.200. No. 2.320. Más. 5.200. 5.200. 5.200. Más. Miniatura de Minecraft. 250 más Un ajolote 400 más Medias de minecraft 900 más 2200 De un loro Uy más 2200 Del oso polar más 5473 Del buzo Más 1100 de Messi chiquito Más 3000 del zorro 3145 Ok, llevamos 32000 pesos Todavía tienen para gastar más de la mitad Ok, escuchen El envío son los 50.000 Eso que le dije que agregaba Pero en total tienen que gastar 100.000 neto Y yo con ponerle que entre envío Seguramente gaste los 50.000 eso Solo 100.000 El envío El envío no se los cuento Listo, sigamos Que poronga es esto 50.000 en envíos Y ponele 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 que 10.000 en envío En realidad El envío suele salir muy caro Cuando el producto sale 400 pesos El envío suele salir 1000 Ok, esto Esto de acá Esto de acá No, no Las pelotudeses que estoy viendo ya No, esto está buenísimo Ok, esto de acá Che, ¿cómo encuentran cosas tan piolas, boludo? Esto de acá Yo creo que me van a Me van a bloquear la cuenta de Mercado Pavo Después, boludo Después Después de comprar tanta pelotude Se van a bloquear la 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 tarjeta de Mercado Pavo No, esto ni en peso Sale 21.000 pesos Ok, hasta acá Bueno, gente ¿Cuándo estamos? Acá Anillo, calavera, cráneo, vintage importado Un anillo de una calavera Anillo de calavera Voten en el chat Si No Ustedes deciden Anillo, calavera 50-50 68% no 69% no 71% no Ok, nos quedamos con no Anillo, calavera Te vas Supera la dislexia Luz Reyo Esto es una broma de mal gusto Que me están haciendo mis seguidores No me voy a leer este libro En mi reputa vida Esto es una broma de muy mal gusto Bueno, a ver Supera la dislexia Libro para superar la dislexia Ustedes deciden Si No Ok Libro para superar la dislexia ¿Cómo que va ganando? Si Ustedes no saben invertir bien la plata Y quieren trolear nomás No lo puedo creer Amigo Me van a hacer comprar un libro Para superar la dislexia Bueno Ganó el libro De superar la dislexia Se queda Disfraz Raibolt zombie ¿Qué? Pero esto es para niño, boludo No me entra a mí Esto es para niño No lo voy a poder comprar Suprimimos Lámpara ovni Empresa Dentro de 20 días No lo puedo comprar Neo Cube Gatnik Imanes 216 esferas 5mm Iman plateado cubo ¿Qué? ¡Uh! Amigo Esto es como el cubo De De la película esa Del cubo Que se hacía una banda de cosas Asombroso rompecabezas Cubico de Macu Con Podés construir God Amigo Ok Elijan 2500 pesos De esta mierda Si No Votan Si 87% Ok Si 87% Se queda con si Bien Se queda Esto se queda Esto se queda Combo 3 figuras Fall Guys 3D ¿Qué es esta cosa, boludo? ¿Qué es esta cosa, boludo? ¿Qué es esta cosa? No lo puedo creer, boludo Ok Si No Voten Votad No Si No 57% No 59% No Ah, son re-hater, boludo De los bichitos Está cute Si No No Va a ganar No, boludo Le sacó mucha ventaja Al no, boludo 62% No 62% No Se mantiene en 62% Se cancela la compra De los muñequitos De Fall Guys Cama elástica Saltarín Chica 100 cm Diámetro Súper resistente 17 Siento No, para Si 17 17.000 pesos 17.000 pesos Si quieren lo compro O sea, es su plata Ustedes deciden que comprar y que no comprar Sale 17.000 pesos Es muy chiquitita igual 17.000 pesos y es muy chiquitita Ok, no Bien, excelente Buena decisión Cartas Cartas Fuego Caja Inicial Eh Cartas Penguin Fuego Caja Inicial Más 25 Sobres Y Figuritas De Club Penguin Ok, gente Figuritas De Club Penguin Y cartas De Club Penguin Ustedes eligen Si o no Si 36% No 64% Se pusieron exquisitos Ahora, boludo Ok, no 68% Ganó, no Chao Cartas De Club Penguin Lentes Tony Stark Black Iron Marvel Marvel Comics Avengers Ok, gente Los lentes De Tony Stark Básicamente Lentes De Tony Stark Si No Ustedes deciden Lentes De Tony Stark Si 64% Si 64% Se mantiene 68% 68% Se quedan Los lentes De Tony Stark Excelente Lo volví a ver acá Difraz Inflable Dinosaurio T-Rex Difraz Inflable Dinosaurio T-Rex Vale 20.000 T-Rex ¿Cómo que Si? Amigos Vale 21.000 T-Rex Se les va El presupuesto Se les va El presupuesto Con el Dinosaurio T-Rex 59% Ojo Ojo Con este Que se le va Todo el Puto Presupuesto Se quedan Sin presupuesto Para comprar Cosas Por los Momos Va Va a ganar Por los Momos Va a ganar Por los Momos El Dinosaurio T-Rex Creo que Gana Por los Momos El Dinosaurio T-Rex Va a ganar Va a ganar By tarifa Va a ganar El Dinosaurio T-Rex Va a ganar El Dinosaurio T-Rex Va a ganar Ganó Ganó El Dinosaurio T-Rex Ganó El Dinosaurio T-Rex Se queda El Dinosaurio T-Rex Ok Se quedó El Dinosaurio T-Rex Acaba de ganar El Dinosaurio T-Rex Por un 54% Bien Combo minecraft Espada diamante por 6 elección Ahora les digo cuánto presupuesto le queda Combo minecraft diamante Elección Vale 6 mil pesos esto No, si, si, no, no No, 77% Ok, no, no gana ni en pedo Chao combo minecraft Vinilo tamaño real 1.80 Harry Styles Por qué poronga me compraría Un vinilo de Harry Styles de 1.80 No tengo ni reputísima idea Eh, si No, ustedes eligen No, 57% No, 60% 63% no El chat decide que no se compra El vinilo de Harry Styles 3D Para el concierto 67% No Acá va a ganar No Excelente Bueno, hay que hacer un conteo ¿Cuándo fue el último conteo? Por acá, ¿no? ¿El buzo fue el último conteo? No, el Messi El peluche este Ok, hay que agregar ahora 3.000 pesos 3.168 pesos Del libro de la dilexia Tenemos que agregar 2.500 pesos De las bolitas esta Tenemos que agregar 2.400 De los lentes de Tony Stark Y tenemos que agregar 21.800 Del dinosaurio Del disfraz del dinosaurio Che, amigo Me están haciendo comprar Una banda de pelotudez Y no No termina esto, boludo 62.000 Les quedan 40.000 pesos No lo puedo creer Amigo, no termina más esto Miren todas las cosas Que ya te voy a tener que comprar Amigo, no El chabón del edificio Me va a querer cortar la pija Cuando le lleguen Todas estas boludas Amigo, el chabón del piso Del edificio Se va a querer cortar la pija Literalmente O sea, va a ver Que me llegan 500 paquetes a la vez, boludo Ay, Dios Ok, sigo abriendo acá Sigo abriendo Esto de acá Pumba Bien Esto de acá Pumba Bien Esto de acá Pumba Bien Esto de acá Excelente Ok, puse leer mensajes sin querer Esto de acá Pumba Esto Esto de acá Pumba Esto de acá Pumba Estoy intentando no spoilearme, boludo Ok ¿Dónde quedamos? Lámpara LED Minecraft 3 Pin 235 Gente Lámpara LED Es una poronga esto Ok Sí o no Sí o no No Elijan No Amigo, pero un no No Aseguradísimo Bien Lámpara Te vas Careta Duki Trap Famosos Cotillón Difraz Fiesta Gente Una máscara De Duki No sé cómo va a funcionar esta máscara en realidad Es media berreta Es media berreta Para cantar Es media chota la máscara Ah Sí No Decidan Máscara de Duki Uy, ¿dónde es esto? Ah, hay una banda cosa abierta No Ok No 60% 60% no 60% no Gano no Listo Pumba Velador Creeper Nah, ya tenemos el de TNT Bueno, a ver Es su plata Ustedes deciden Si me quieren hacer comprar más veladores Que lo No sé Que porongas ¿Cómo? No lo puedo creer No lo puedo creer que va a ganar el velador este también No lo puedo creer que me van a hacer comprar dos veladores Manga de Trolls No, 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 no A ver, es su plata Ustedes deciden Dos veladores Amigos, son fanáticos de los veladores igual ustedes ¿Cómo les encantan los veladores? Ojo, está fachero el velador igual Amigo Uy, está muy igualado igual Está muy igualado 80 veladores Amigo, está muy peleado Amigo, está increíblemente peleado Para que ilumines tu vida Gracias, hermano Ok Ok Va a ganar sí Va a ganar sí en tres Gana sí en dos Gana sí en uno Ganó sí No lo puedo creer Bueno, gente Otro velador Se suma Teclado música Órgano infantil Juguete Mic Sí No Elijan Teclado infantil No No 82% Ok Chao, teclado infantil Telescopio astronómico Refactor monocular Portátil Trípode Trípode ¿Qué? ¿Qué me quieren hacer comprar? Elijan 62% no 60% ¿Por qué quieren que compre esto? 63% no 36 Ok, listo Ganó no Excelente Mate Mate Creeper 3D No, bueno, a ver Otro mate Otro mate Y esta poronga, boludo No, 7 días después de tu compra No puedo comprar esto Juego de magia 100 trucos Rival Más 7 años Original Kit de magia Kit de magia, gente 7000 Digo, 5000 pesos Kit de magia 5000 pesos ¿Sí o no? ¿Se queda el kit de magia? ¿Se va el kit de magia? Se va el kit de magia No quieren que compre el kit de magia Hijos de puta No quieren que cumpla mi sueño de ser mago, boludo La magia no existe Camiseta de colón Mangas largas No, esto no lo van a elegir ustedes ni en pedo, boludo ¿Por qué ustedes comprarían una remera de colón, boludo? Dios Camiseta de colón Mangas largas 10.000 pesos Ok No, 66% 69% no No, vamos sin remera de colón Pantufla colón Bueno, esto tomen en cuenta que es lo mismo Taza coscu Ya compré una de estas Ya tengo una Ya habíamos comprado una taza coscu antes Collar avión de papel Harry Style One Direction Origami Uh, ojo Está fachero este Amigo, está fachero este dije Está fachero el dije este De De un origami De un De un origami ¿Qué es? Un avión de papel origami Cancelen la La pool, porfa Cancelate la pool Ok Pongo A votar Por el dije Si No Collar de origami Tienen para votar Collar de origami Se queda Si No Si 80% Si 81% Se queda el collar de origami Bien Planiferio Viaje Luz LED Cálida Madera Con Acces 10 días después de su compra Rechazado Directamente Ok Desde ¿Qué se sumó? Bueno Velador de creeper Más 2.900 Y el collar Más 750 Ok 66.000 Gente Le quedan 33.000 Sigamos Amigo no Todas las pestañas que tengo abiertas ¿Cómo voy a hacer para comprar todas estas cosas? No Bueno No Bueno No Las cosas que estoy viendo Amigo Para cortarme la pija Comprar esto Bien Bien No ¿Qué es esto? No 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 Amigo Las últimas cosas Las últimas cosas Ya me pasaron cosas muy raras Amigo Fuera de joda Lo estoy diciendo Estoy viendo cosas muy raras No Lo que acabo de ver Ok Gente Vamos Araña Minecraft Peluche 22 centímetros Peluche de araña ¿Sí o no? Ya tenemos dos peluches de Minecraft Ojo Pero si quieren otro más Uno de araña Zarega Está hermosa Peluche de araña ¿Sí o no? 67% Sí 67% Sí 69% 70% Sí Se queda el peluche de araña Otro peluche Un error Uh ¿Qué pasó? Se hackeó Llavero colgante T-Rex Lo saco directamente Terasure Por tesoro Escondido Minecraft Fitson ¿Qué es esto? ¿Qué? Amigo Esto está re fachero Amigo Esto está re fachero ¿Qué? Son como Ok Son como bloques De Minecraft Que los tenés que picar Y adentro puede haber Uno de estos personajes Ok Está bueno Ojo Ok Lo pongo para votar Sí No Elijan No el llavero Cofre de Minecraft Sorpresa Sí Ok Está ganando Sí 84% Yo hubiera comprado esto Igual también Yo hubiera comprado esto La verdad que es una buena compra Para mí esta Muchísimas gracias Por haber elegido esta compra Me llama muchísimo La curiosidad Boludo Tipo Tengo muchas ganas De 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 Comprar 40 ¿Qué? ¿Qué dice esto? No Puede haber oro real Amigo Puede haber oro real Amigo Puede haber oro real Amigo Ok Escuchen lo que voy a hacer Voy a comprar este Pero voy a comprar Muchísimos más Voy a comprar 30 Y voy a hacer un video Abriendo estos Voy a comprar 30 De estos Amigo Listo Listo Carrea Carrea Pero este Este lo abrimos Este lo abrimos En el video Boludo Microcopio Con aumento Luz Laboratorio Escolar Didáctico Ok Elijan esto Sí No Tienen para elegir acá Sí o no Microscopio No 72% Listo La gente no quiere que estudie Gorrito Levanta orejas Kawai Peluche Huggy Tik Tok Invierno Me llegan a hacer Comprar esto Te juro que Apago directo Llevo a tener Este producto En mi casa Apago directo Peluche Orejas Huggy Sí o no Elijan Sí 55% 56% Sí No lo puedo creer No lo puedo creer Va a ganar Sí amigo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Lo que es esto Amigo Encima levanta Las orejas Tipo te saluda Va a ganar Sí ¿Cuánto sale? 5 mil pesos Ojo Voté Sí No me escondo Puso uno No ¿Cómo que sí Boludo? ¿Qué es esta mierda Que me hicieron comprar? ¿Qué es esta mierda Que me hicieron comprar? No lo puedo creer Ganó Sí No lo puedo creer Apagé directo Amigo Menor que me hicieron Comprar Ok Ganó Sí Bien Bien Siguiente Ok No anda No anda Bayblade random Bayblade random Un Bayblade random Literalmente eso Bayblade random 3 mil pesos Gente Un Bayblade random Sí No Ustedes eligen Bayblade random No 72% No 76% Ganó No Y el último No anda ¿Por qué no anda este boludo? Copa pistón Rayo McQueen Cars 20 centímetros De alto La copa pistón Watch Pero demora Siete días Boludo Demora Siete días No La rebajó Que demore Siete días Boludo No La copa pistón Boludo Igual está Está media hacha verga A ver Está hecha con impresora 3D Está media hacha verga Se ve de mala calidad Sí La verdad que sí La verdad que se ve como si fuera una parón Ok Sigamos Esto acá Copiar Mystery box De electrónica Ojo Una caja misteriosa de electrónica Podríamos cerrar con esto Gente Caja misteriosa de electrónica Diez mil pesos Es una caja misteriosa de electrónica Puede haber cualquier tipo de cosa de electrónica Creo que les alcanza Y les va a sobrar un toquecito más Ustedes eligen Diez mil pesos Caja misteriosa de electrónica 59% sí 63% sí 65% sí 66% sí Ok Creo que gana la caja La caja misteriosa de electrónica Ok Ganó que sí Y bueno Caja misteriosa de electrónica Ok Vamos a hacer un conteo Desde dónde tengo que hacer Desde acá, ¿no? O la araña ya la asumé ¿Qué fue lo último que sumé? No, la araña no la asumé Ok 2200 de la araña Bien El coso de este random de Minecraft 5690 Bien Gorro de Huggy 5599 Bien Caja misteriosa 900 9900 Les quedan 10.000 pesos Literalmente Les quedan 10.000 pesos ¿Ok? Amigo No sé cómo van a ser Para llegarme todo esto Literalmente O sea Estoy pensando Y no sé cómo pija van a ser Para enviarme todo esto Son muchísimas cosas Ok Esto de acá Esto de acá Esto de acá No, estás pelotudeces ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo Esto es una locura No puedo creer que lo vendan Oye gente Les quedan 10.000 pesos ¿Dónde estábamos? Acá Pico de diamante Original Original La poronga Original Ni en pedo esto Boludo Ok Elijan Pico de diamante Original No 88% 89% No Listo Chao Pico de diamante Original Power Ranger Mega Midgets Green Hasbro A ver Es su plata Ustedes deciden Lo que compro Y lo que no Power Ranger Verde No 93% Bien 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 Chao Power Ranger Bimbuset ¿Qué es esto? Bimbuset Grajeas Aquerosas No las voy a comer No las voy a comer Hijos de puta Si No Grajeas Aquerosas No 71% ¿Por qué no? ¿Por qué no? 80% No O sea Si las iba a comer Si salía que sí Obviamente Pero Dijeron que no Al final Pixelín 7 Ah no Pixelín 1 Dale más color A tus ideas ¿Qué es esto? Bloques Rasty Pixelín Completo Impecable ¿Qué es esto? Para hacer Muñecos De píxeles Re caro Si No Ustedes deciden Es su plata No 81% Listo Chao Pixelín Lámpara Lámpara Velador Luz Noche Astronauta Resina Luz LED RGB A ver ¿Me llegan a comprar otro velador? Te juro que me los empiezo a meter en medio del orto a los veladores Si Si No Decidan Otra lámpara No No Por favor Ok ok Sacó bastante ventaja No Bien 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 Chao Chao Figura T-Minis Streamer Colección Ibai Llanos Ojo Un Funko De Ibai Amigo Un Funko De Ibai Amigo Hay de WilliRex De DJ Mario What Si esto que es amigo De TheGref Oye gente Funko De Ibai Si eligen el Funko De Ibai Les dejo elegir Otra cosa más Funko De Ibai Si 68% Ok Voy a terminar comprando el Funko De Ibai Bien 74% Si Bien Ok Les dejo elegir otra cosa más Del mismo valor No pasa nada 6800 Ok Tienen 96.000 pesos ya Les quedan 4.000 Pero si eligen otra figura Se las pueden elegir Figura de WilliRex O figura de TheGref Ustedes deciden TheGref o WilliRex O ninguna de las dos Ok Primero la de Willi La de Willi La de Willi Si o no Pueden elegir ninguna De las dos también Les quedan 4.000 pesos Pero si pasa esto Lo dejo pasar WilliRex Si o no No La de Willi no Listo La de Willi no TheGref La de WilliRex La de WilliRex Ok Ok Es una máscara Ok es una máscara Que literalmente Podés poner la imagen Que vos quieras No sé cómo funciona Sinceramente 16.000 pesos No les alcanza No les alcanza No les alcanza Monopoly AFA Original Eh Original Las pelotas Esto no existe Un Monopoly De Argentina Amigo Monopoly De Argentina Si No Ustedes eligen Monopoly De Argentina No Listo Monopoly De Argentina No Sigamos Esto Eh Esto Eh Esto Eh Esto Acá Che el Funko Ibai Ey hay muchas cosas Que me gustan una banda Hay muchas cosas Que están eligiendo Ustedes que me gustan Una banda Boludo Excepto Las lámparas Y el HubiBubi Ese de mierda Que me hicieron comprar Ok Sigamos Acá Lentes Anteojos LED Recargables USB Son unos lentes Se ve que tipo Funcionan como Como si fuera una Jodita suprema Boludo Sale 3000 Ok Les muestro las otras cosas Que hay igual Por las dudas Nombre personalizado Minecraft Esto no Porque dura mucho Silla de plástica Apilable Ok Silla de plástica Muñeco de Messi Este lo tengo Eh Fábrica de helados Fábrica de helados Ok Peluca Rulos No Esto es un pedo Eh Nutria Peluche Un peluche de nutria Ok gente Elijan lo último Elijan lo último Lentes 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 Silla Fábrica de Fábrica de helados O nutria Listo Voten Lentes Silla Fábrica de helados O nutria Que ganara Que ganara La nutria 67% No lo puedo creer No No lo puedo creer Amigo 70% La nutria A la mierda Tanta gana Tiene que compre La nutria Esta Esta nutria Toda rara Ok Se queda la nutria Pero ojo Se están perdiendo El muñequito De android Hot dog What Amigos Son muñequitos De android Coleccionables Amigos Estoy flipando Con lo que estoy viendo Estoy flipando Con lo que estoy viendo Amigos Me voy a comprar Toda la colección Amigos Esto me lo guardo Me compro Toda la puta colección Amigo Me compro la caja Amigos Son muñequitos De android Coleccionables No lo puedo creer Me voy a comprar Todos estos Tipo Pero off stream Amigos Porque me pasan Tantas pelotudeces Que me dan Muchas ganas De comprar Ok Y esto Pala Corazón Pequeña Cabo Ah Esto es una broma Bien Excelente Bueno Nada gente Entonces Nos quedamos Con la nutria Esto lo saco Esto lo saco Y bueno Esto lo voy a comprar Porque me pinta a mi Y voy a comprar Todos estos También Para coleccionar Los muñequitos De android Y todos estos Coleccionables Todos facheros Amigos Me voy a comprar Todos los muñequitos De android Amigos Tengo que tener Todos los muñequitos De android Y es mi coleccion Y es mi coleccion Es mi coleccion De muñequitos De android Literalmente No puedo Parecer un niño Capo Colecciono Muñequitos De android Fuera de joda Tengo uno Allá Y tengo Todos los De acá Boludo Todos estos Chiquititos O sea Tengo que hacer Literalmente Una colección Gigante De muñequitos De android Amigo Ok Excelente Se quedaron Sin presupuesto Pero Vamos a repasar Las compras En total Ok Compras De total Taza de amongas Bien Dino Dinosaurio Vintage Retrodecoración Bien Disney Cars Smash No se que cosa Un coso de smash De cars Taza mía Con pistola Un mate Carpincho 3D Figura de Pou Velador TNT Miniatura Para youtube Un ajolote Medias largas Peluche De loro Peluche Oso polar Buzo canguro Del dinosaurio Muñeco de Messi Chiquito Peluche De almohada Animalitos Perro Gato Zorro Supera La dilexia Al libro Neo Cube Lentes De Tony Stark Dinosaurio Inflable Velador Minecraft Collar De avión De papel Harry Styles One Direction Araña Minecraft Peluche 22 centímetros Triasure Por tesoro Escondido Minecraft Figura sorpresa Gorrito Levanta orejas Kawai Peluche Jui Tik Tok Invierno Caja Con productos Una caja misteriosa De productos De electrónica Figura De Ibai Nutria Y El muñequito Android Que me los voy a comprar Yo a estos Porque a mi me gustan Y me voy a comprar Todo lo que se me Recontra recante En la poronga Che igual Donde poronga Compro estos Boludo Donde compro Todos los muñequitos De Android Tiene que haber Una opción Para comprar Todos de una Amigo Hay uno Ben Franklin Amigo Son como funkos De muñequitos De Android Amigo No lo puedo creer Son funkos En versión Muñequitos De Android Hay uno Ben Franklin No lo puedo creer Amigo Voy a comprar Todos Sacá el dino No voy a sacar El dino Porque ustedes Decidieron Comprar el dino Ustedes Decidieron Comprarlo Así que Se lo quedan Ahora Y además No hay nada más Para elegir Comprar O va Está esto También Que pueden elegir Comprar O la pala Figura de Dragon Ball Z Goku Black Cambio el dino Por figura de Dragon Ball Z Pero el dino Es una chuta Yo no decidí Comprarlo Lo decidieron Entre todos No hay devoluciones Acá No hay devoluciones Déjenme en paz Con mis muñequitos De Android Y lo que sea Boludo Por elegir mal Por elegir mal No es mi culpa Boludo Poné la pala Compro la pala Boludo Compro la pala ¿Cuánto le queda? No les queda nada ¿No? ¿Cuánto sale la nutria? No es más Estoy pagando de más Estoy en negativo Boludo Si no agregaría la pala Pero está la nutria ¿Qué prefieren? ¿La nutria o la pala? Amigo No me van a hacer Comprar una pala Los del edificio Van a pensar que Estoy enterrando a alguien Boludo Malísima la taza Among Us Y yo creo que la dijeron Troleando a esta taza Porque no puedo creer Que me hicieron comprar Esta poronga Boludo Literalmente Mirá lo que es esta taza Amigo Mirá lo que es esta taza ¿Para qué mierda Voy a usar esta taza? ¿Para qué mierda Voy a usar esta taza? ¿Para qué mierda Voy a usar esto? Es la pregunta Esto de acá ¿Qué mierda? ¿Por qué mierda Me hicieron comprar esto? Que saluda Amigo Saluda encima Amigo Saluda Saluda Bueno Se terminó las compras Dentro de Bueno En el video Ahora van a ver Que yo hago Y aparecen todas las cosas En el stream Obviamente Esto gente Hay que esperar No pasa en la vida real Tipo es el poder De la edición Que yo hago así Aparece todo Acá vamos a tener que esperar Así que nos recabió ¿Qué hora es? Son las 12 Son las 12 Gente Son las 12 Creo que me procedo A ir a la pija Voy a comer O que hacemos casino Ok Podemos hacer casino ¿Hacemos casino? Ok Sale un casino 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 No voy a poner La pantalla verde O si No si Tengo que poner La pantalla verde Es parte de la tradición Del casino Voy a poner La pantalla verde Y me voy a poner Vigor La concha de su madre Amigo Soy un puto vaquero ahora Que arranquen las apuestas Compadre Excelente Loco Arrancamos las apuestas Boludo Escuchen Escuchen Si saco mucho Hago otro sorteo De 500 dólares Como hice la otra vez Pero tenemos que sacar Mucho Boludo Si no Es primaquero Si no Nos quedamos en la pija Boludo Nos quedamos en la pija Ok Ok A ver Ok Tengo que tener Mucho cuidado Con cerrar Todas las pestañas Que quedaron En incógnito Con Mercado Libre Ah Dios Ventana En incógnito Esto lo cierro Voy a cerrar Todas las cosas Que No estoy usando Twitter Chau Ok Esto lo quedo Listo Se queda todo Bien Gente Vamos a hacer Las malditas apuestas Boludo A ver si Tengo todo bien configurado Casi Amigo Estamos a 27 subs Esperen Llegamos a las A las Voy a hacer un momento épico Gente Vamos a llegar a las 10.000 subs Gente No falta nada Para las 10.000 Suscripciones Estamos A nada De llegar por primera vez A las Putas 10.000 Suscripciones Gracias Por esa Suscripción Lucas Gracias Nashi Por regalar Esa Suscripción Gracias Juaco Por esa Suscripción Gracias Nicolás Romero Por esa Suscripción Gracias Ale Banda Por esa Bandending Acaba de regalar 27 Suscripciones No lo puedo creer 10.000 Suscriptores Gracias Gracias Loco 10.000 Suscripciones 10.000 Suscripciones Gracias Mari Por esas 5 Suscripciones Gracias Aster Por esas 5 Suscripciones Amigo 10.000 Suscripciones Por primera vez En mi vida De Twitch Acabamos De alcanzar Las 10.000 Suscripciones Del canal Es un montón Es todo De ustedes Son suscripciones Son ustedes Los que se están Suscribiendo Así que Nada Quería agradecer A todos Por estar apoyando Estas semanas De stream Yo estoy Streameando Todos los días Pero igualmente Estoy streameando Todos los días Por la motivación Que ustedes Me dan Al estar apoyando Tanto el canal Como estas últimas semanas Me están apoyando Un montón Así que Me motiva Una banda A mi Para seguir Y para estar Streameando Muchas horas Y metiéndole Al canal De youtube Y todo Así que Muchísimas Gracias Y nada También Nunca me imaginé Llegar a 10.000 Suscripciones Hace Un año Atrás O sea Literalmente Decía que era Imposible Llegar a Mil Hace Un año Y medio Atrás Hace Un año Y medio Atrás Decía Amigo Es imposible Que llegue A mil Suscripciones Es una banda Tipo Estaba hablando Con amigos Diciendo No Yo si llego A mil Suscripciones Me tatúo Una pija En la boca Total No voy a llegar Nunca Imaginate Y hoy Estamos acá Alcanzando Los 10.000 Suscriptores Y nada Boludo Es un montón Y No se Boludo Me salió Todo esto De la nada O sea Tampoco tenía Algo pensado Para hablar Tampoco iba a hablar Donde esta el tatuaje No Es joda Era joda No me voy a tatuar Ni en pedo No Fuera de joda Es una locura Yo no lo puedo creer O sea Yo me despierto Y digo Amigo no lo puedo creer Amigo No lo puedo creer Estar acá O sea Literalmente es un montón Estar acá Estar acá En el sentido De estar En donde Estoy hoy en día Y en donde A donde llegué a estar Hoy en día Y encima Tipo No se boludo Yo cuando arranqué A streamear Tampoco me imaginé Llegar a esto Boludo Yo siento que es muy masivo Lo que tengo hoy en día En Twitch Siento que tengo una comunidad Muy masiva Siento que Somos muchísimos Y nada Quería agradecerles a ustedes también Por estar acá Bancando bastante Me duele mucho la espalda Porque estoy streameando diario Hace 8 horas por día Y me estoy haciendo pija Pero me chupa la pija Porque somos 10.000 suscriptores Y saben que Saben que Las 10.000 suscripciones Son pagas Así que Seguramente Te me voy a comer Como la san puta madre Porque se suscribieron 10.000 personas A mi canal Expuestos Ponemelo Que se me cante la pija El mes que viene El mes que viene Voy a hacer un sorteo De un iPhone Para los suscriptores Esto ya estaba pactado Igualmente Antes de llegar a las 10.000 No lo estoy haciendo Por llegar a 10.000 suscripciones ¿What? ¿Por qué acaban de poner 11.000? No, no, no Sacá Poneme las 10.000 Capo Era el logro Era el objetivo Patenting Dejá de modificar las cosas No te pasé de atrevido Loco Ahí está Ahí está Pillo, pillo Ya estaba preparado Para el mes O sea El mes siguiente O sea Ahora Mañana Sería el mes El mes que sigue Es mañana Voy a Tengo un iPhone Compré un iPhone Para poder sortearlo Los que sean de Argentina Básicamente lo van a poder Se los voy a poder enviar Pero para los que no sean de Argentina Igualmente Se los voy a poder Pagar Se los pago por Paypal Por alguna plataforma digital Así que nada Todos van a poder participar Boludo Todos van a poder participar Así que muchas gracias Y ahora sí Me retiro Apago directo Apago directo Ya alcancé 10.000 suscripciones Apago directo No, gracias Chili Gracias El Secas Gracias Javi Gracias Nepti Gracias ComoArmy Gracias Hugo Gracias SP Gracias Hora Gracias ItJuan Gracias Roma Roma La Paloma Gracias Dani Bro Gracias Gean Gracias Segnor Por regalar esas 5 sub Gracias Domingo Gracias Jisoo Gracias a todo lo que regalaron Esas suscripciones Cuando estaban por llegar Gracias Valentín Gracias a los 10.000 Boludo Es muy difícil Poder agradecerles A todos uno por uno Pero siempre que pueda agradecer Voy a intentar agradecer Loco Muchas gracias Ahora sí A apostar boludo Apostar Apostar Y dar un mal ejemplo A mi comunidad Apostar No Igual para Fuera de joda esto Gente no apuesten Yo lo hago full Por entretenimiento No hace falta Que entren al link Se registren ni nada Si lo hacen piola Pero no hace falta Ni apuesten ni nada Literalmente O sea Me da igual Si no me renuevan El coso con el casino No apuesten Yo con que no apuesten Ya Y se entretengan Con yo apostando Y perdiendo yo la plata Y se caen de risa De que yo pierdo la plata Ya está boludo No hace falta que apuesten Ok Lo vuelvo a decir Por la duda Porque Porque nada Lo vivo aclarando Igual boludo Voy a apostar 10.000 suscriptores Voy a apostar 10.000 suscripciones Ahora mismo No mentira Ok Me voy a fijar Si tengo cargada La plata Ah no tengo Iniciado sesión Bien No iba a poder jugar Porque no tengo Iniciada sesión Bien 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 boludo Ahora lo único Que me falta Que me vaya bien En el casino Me va bien En el casino Y estamos joyas Me va bien En el casino Y somos nosotros Me falta eso Para terminar El día De una manera Suprema Voy a volver A poner esto Amigo Literalmente Puse esto Y llegamos Antes No había puesto Nunca un coso Así de Como Metas de subs Lo puse Y llegué Amigo Que locura Te vas No 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 Vamos a jugar Al casino Un rato Y después Juego al Worldly Y después Me voy Seguramente Pero se viene El mejor momento De la noche Hoy es sábado No Amigo Es sábado La noche Que hago Apostando Un sábado La noche A las 12 De la madrugada What the fuck Soy un enfermo Tendría que estar De joda Boludo Se fue mi vida Se fue Se fue Mi vida Desvaneció Ok Excelente Funciona muy bien El croma Filtros Ahora si Funciona muy bien El croma No lo puedo creer Gente Vamos a arrancar Con esto Vamos a arrancar Con las apuestas Ok Esperen Ya saben Como arrancamos ¿No? Siempre Bonanza Ya hago un bonus De 4000 En el bonanza Es muy jugado Tipo Imaginate Imagínense Que pierdo Tipo Te voy a hacer Ponerle como 50 minutos Más De De Contenido En el casino Con Un dólar Literalmente Boludo No Vamos a hacer Uno de 3000 Por si pierdo Todo Por lo menos Me quedo Con 3000 Boludo Si pierdo Si yo voy a perder Todo Por alguna razón Del mundo Rara Igual vamos a ganar Boludo Hoy me siento Con suerte Boludo Hoy me estoy Cagando de hambre Y me siento Con suerte También Voy a pedir Algo para comer Así de paso Restaurante Oh Me acaba de seguir Stacks en Twitter Que capo Boludo Lo rebanco a Stacks Boludo Yo veía Todos los MM Que subía Con los compas Del counter Boludo Todas las noches Me veía Los Los matchmaking Que hacía Con sus amigos Che pará Me quiero No hay nada Para comer Guacho Super pancho Pizzería Solo para recoger Temporalmente No disponible Bueno gente Me cago de hambre Bueno Arranquemos Vamos loco Arrancamos el día Repicado 3000 Bonus de 3000 Tres tiradas gratis Dale Primero No hace nada Segundo No hace nada Tercero Ok Uvas 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 y melones Un multiplicador 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 Ay Amigo Por favor Oh Amigo Tocado Montón Recuperamos Recuperamos El bonus Ok Chill 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 Recuperamos El bonus A partir de ahora Todo ganancia A partir de ahora Todo ganancia Que haga combos Que haga juegos Bien Que tire otro Que tire otro Más tiradas No Casi Ok Uvas Uvas No 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 hizo nada Mal ahí Uvas Bien Bananas Bananas Bien Manzanas Multiplicador Bien Tres tiradas gratis Digo Cinco tiradas gratis Ok Nos mantenemos Nada 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 Bien Ok Uvas 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 Multiplicadores 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 Por favor Hay 100 acumulados Ay No Multiplicadores Ok Esto es bastante Igual Son mil Bien 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 Ok Tenemos 1800 Arriba Creo 1800 Arriba Si Estamos 1800 Arriba No Ahora si Puedo hacer una Puta locura Compramos Bonus De 4000 Esto puede salir Muy bien O puede salir Muy mal Son dólares Son dólares Esto puede salir Muy bien O puede salir Muy mal Por favor Bananas Bananas Uvas 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 Otro Lollipop Amigo Por favor Que haga más combos Dios Dios Bien Bien Ya tenemos Ya tenemos mil Ya tenemos mil Uvas Nada Bananas Nada Bananas 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 Eh Corazones Había buenos Multiplicadores Boludo Culos 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 Por cien Y no hizo juego Con nada No No hizo juego Con nada Y había salido Por cien Ok Culos Eh Uvas No Que paja Melones Uvas Manzanas 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 Culos Hay juego de todo Tiene que hacer juego Manzana Manzana Melones No No hizo juego Ok Recuperamos el bonus Me queda una tirada Dos tiradas Bien Ganamos 200 dólares Seguimos bien Seguimos bien Seguimos bien Podemos hacer otro Hacemos otro Gende muy jugado O hacemos uno De 6 mil No Vamos a hacer uno De Vamos a hacer uno De 3 mil 200 Uno de 3 mil 200 Chill Chill Uno de 3 mil 200 Bien 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 Uno de 3 mil 200 Chill Chill Melones No hay juego de nada No pasa nada No pasa nada 200 dólares Bien Nada Bananas Ay no hizo juego nadie Había por 100 La concha de tu madre Melones 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 Nada Oh no pasa nada No pasa nada Bananas 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 Melones 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 Bien Multiplicador Por favor Tirate un multiplicador Más Hijo de puta Melones Bananas Bananas Por favor Bien Multiplicador Multiplicador No nos da buenos Multiplicadores Boludo Nos está trolleando Una banda Los multiplicadores Uvas Uvas No No hizo juego nada Ay no Hay muchas cosas No Bueno perdimos 1.600 Perdimos acá Seguimos 800 Arriba Voy a hacer uno de 3.000 Solo Seguimos 800 Arriba Uno más Último Último que hacemos Ojo Está pagando Ya pagó 64 dólares 10 tiradas gratis Dale brother Bananas No había juego de nada más Amigo Uvas Bananas Bien Culos 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 No No había culo Boludo Ah Mal ahí Ok Bananas Bien Uvas Bien Uvas Ok Lollipop Para 5 tiros gratis Eh No Dame un multiplicador Bananas Ay multiplicador Por favor Multiplicador Por favor Tira otro Tira otro Multiplicador Ay Ok 5 tiros gratis Y multiplica una banda Bien Tenemos 5 tiros gratis Encima Bien Ok Ok Nada Ay no multiplicó nada Boludo Bananas Por 50 Por favor Multiplica Por favor Multiplica Y un por 50 No No pasa nada No pasa nada Son mil Son mil Son mil Son mil Son mil dólares Boludo Son mil dólares Uvas Uvas Nada Nada Bananas Bananas Uy acá hay mucho juego Tira multiplicador Multiplicador Por favor Multiplicador Tira un por 100 Tirate un por 100 Acá Tirate un por 100 Y dame 10k Tirate un por 100 Y dame un 10k Bananas Nada Quedan dos tiradas Quedan dos tiradas Uy no he sojuego nada Ok Pagó 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 Estamos 8 mil arriba Va no 8 mil arriba no Estamos Un toquecito arriba Pagó boludo Pagó Pagó Bien Nos salimos un toque Vamos ahora Al wanted Sé que a ustedes No les gusta este El día que me paguen Van a decir Sprint no lo podía creer Sos un capo Sos el mejor Pero hasta que no me paguen Me van a seguir diciendo No No vayas a eso Sprint Cierren la boca Y aprecien Aprecien Cómo perder 1000 dólares de una Versus 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 Tienen que salir Versus 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 Nada 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 Uno solo Nada Amigo No No va a tirar Más de Solo tiró Uno Solo tiró Uno Un dólar Gané De los mil Que puse Máquina de mierda Devolvé Devolvé La guita 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 Devolvé Devolvé La devolvé La tiene que devolver La tiene que devolver Sí o sí Ay puta Tirate un versus Dejo de poner el sonidito Dejo de poner Se tira un versus Ojo Ojo Por veinticinco Por favor Te lo pido No La concha De tu madre Uy amigo Por cincuenta No Forro No amigo Lo que hubiera sido Si ponía el por cincuenta La concha De tu vieja Versus 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 Uno solo No Uno solo Me chupa un huevo Me chupa un huevo Uno solo Tirame cuarenta Cuarenta Tenés que tirar Concha De tu madre Hijo de puta Hijo de la gran puta Bien Nos vamos Me chupa una Pija Diez dólares Al verde No pasa nada No pasa nada Ya va a salir El verde El verde Es un por cien Gente Diez dólares Al verde Diez dólares Al verde Ya sale Ya sale Ya sale Una más Una más Una más Última 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 No vamos Unas minitas Unas minitas Vamos a poner Mil dólares Y que solamente Haya una mina Las probabilidades De que la mina Este acá Son Una Entre 24 Es imposible Bien Una vez más Bien Última Nos vamos Bien Recuperamos Unos cien dólares Estamos en setecientos Excelente 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 Los perritos Boludo The talk house A ver si los perritos Quieren pagarnos hoy A ver si los perritos Nos quieren pagar Un poquitito Perritos Dale Guau guau Estaba radicto Chaucha Guau guau Dropea Ok gente Tiene que salir bonus No estaba haciendo apuestas De cien Que poronga me pasa Bueno de cuarenta Bonus 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 Tienen que salir Tres bonus Tres bonus Tienen que salir Tres bonus Uno más Si me salen dos bonus Nomás Me voy Ok Nada 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 Ah Quedó acá Ok si salen solo dos Me voy Porque me va a estar Baiteando Si no Dale perrito Dale perrito Cuchita 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 No Me voy Para uno más Último Listo Me refui Hijo de puta Uy Me dio Doscientos dólares Ok Tiré sin querer Era para cobrar Una de cien Por si sale El bonus Con cien Boludo Y me voy A las vegas Una más Última Último Ah Quiero que me pague Uno No Chupame la pija Perro de mierda Volvemos con el bonanza Boludo Volvemos con el bonanza Literalmente el bonanza Es el único Que nos da platita Boludo El bonanza Es el único Que no 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 Nos saca alegría Boludo Es el único Que nos saca alegría No gente No apuesten Ya saben Tenemos seis mil Cien dólares Vamos a hacer un bonus De cinco mil Porque me chupan Todos la pija Así empezó Mi abuelo No Pará Bueno Diez tiradas gratis Bonus de cinco mil Estamos medio jugados Si no llegamos a ganar nada acá Pero confiamos Confiamos en el bonanza Boludo El bonanza siempre nos dio alegrías Dale Bien Bien Multiplicador 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 Ok Es bastante esto ya Es bastante Es bastante Bien Tres mil seiscientos El primer tiro Tres mil seiscientos No va No va a pagar más Ok Bananas Bananas Uvas Bananas Uvas Bien Eh Culos No hay nada Cinco tiradas gratis God Nada 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 Hay todos los multiplicadores que habían Cinco tiradas gratis de nuevo Culos Ah Bueno cinco tiradas gratis de nuevo Ah Nada Ok Bananas Ok No pasa nada Paga 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 Son 320 dólares Bien 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 No hay que quejarse No hay que quejarse Respetos máquina Ay No hizo juego con nada Había un por cincuenta No No te respeto una pija Boludo No te respeto Uh Por veinte Amigo hay por cuarenta Ay No hace más juego Boludo Cuando hay un por cuarenta No hace juego Nos cogió Estoy para otro 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 Nos devolvió para Para ir de nuevo Nos devolvió para ir de nuevo Dale Nada Nada Bien Melones Ok Nada Nada Absolutamente nada Nada Ok Culos Está cogiendo Está cogiendo Está garchando duro Bananas No No hizo juego Melones Uvas 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 5 tiradas 5 tiradas gratis 5 tiradas gratis Me saluda Bananas Bananas Ay amigo Multiplicador Multiplicadores 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 Ok Ok Esto paga Esto paga Esto paga Esto bastante Bien 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 Bananas Uvas Nada Bananas Nada Uvas Bananas 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 Melón 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 Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pagó 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 Última Listo Pagó Volvemos los 6.000 Boludo Volvemos los 6.000 Ok Vamos a hacer Uno de Mil De chill Ahí uno de mil De chill Uno solo de mil De chill De trancas Ahí para destrabar Un toque la máquina Alin ¿Por qué iba a ser Alin Boludo Una banda Vamos Bien Acá 2.50 Bien No pasa nada Multiplica Bien 25 dólares Ok Este de mil Gente Este es tranqui Es para Nada Para destrabar la máquina Es que tiraba Tiraba la típica Persona Radicta Para destrabar Un toque la máquina Ahí que está 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 en esa Está en esa Sprintzón Mi abuela No Tu abuela es esto Para que salgan Las líneas Se pone así En la pantalla Y hace Eso hace Tu abuela En el casino Está todo el día Uvas 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 Ok 5 tiradas Gratis Acuérdense Que este es de mil Boludo Acuérdense Que este es de mil Boludo Nada Nada Ay No hizo juego Nada 5 tiradas Gratis Gracias por Salvar Las papas Que siga El show Que siga El show Dice el dicho A este video Mueve Por 31 Una mierda Melones Culos Culos Bueno Por 30 Ya casi Recuperamos Los mil Uvas Uvas Bien Adelante Sin querer Nada Uvas Ah Puto Bueno gente Recuperamos Los mil No perdimos Nada En este Fue re largo Encima amigo La hizo re larga La hiciste Re larga La hiciste Re larga Para devolverme La plata ¿Cuál flasheaste? Ruleta Ruleta Ruletita Ruletita Dígame un número rápido Perdiste 11 dólares Listo 500 dólares Al 11 Amigo Llega a salir el 11 Te juro que voy a tu casa Y te chupo la pija 100 dólares Al 11 Nada más Bueno y al 21 No Al otro 23 Y al 21 También porque lo dijo Ese chabón Boludo Ya veo que salía Boludo Y al 0 No 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 Vamos a Las Vegas Boludo Ya sé que la apuesta Es media rara Pero no pasa nada No Pasa Nada No Pasa Nada Ojo El 2 El 2 Estuve cerquita Estuve cerquita Estuve cerquita Estuve cerquita Henda hay que admitir Que estuve cerca De nuevo Y le agregamos Y le agregamos de nuevo Un número más 3 No No El 7 El 7 El 7 De Vegetta Y al El 16 Listo Última apuesta En la ruleta Si sale Sale Si no sale Nos vamos a la pija Porque quedamos en Bancarrota 10 10 de Messi No Le erré Puta madre Llega a salir el 10 Me corto la pija O sea No tanto Porque lo puse En la mitad Pero Dale brother 7 Amigo Le pegué El 7 De Vegetta No lo puedo creer ¿Cuánto gané? 1800 No vamos Bien gente Tenemos 8000 Tenemos 8000 Tenemos 8000 Bien 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 Día de los mariachi Joder Puedo jugar al día de los mariachi Ojo El día de los mariachi ¿A dónde nos metimos? ¿A dónde me metí? Al día de los mariachi Spring Yo sé que ganarás Gracias amigo El día de los mariachi Gente ¿Qué opinión? No Me acaban de encajar En una Minecraft Premium Tengo que ganar Si o si ahora Mariachi ¿Qué sale acá? Está re guiado El día de los mariachi ¿Qué? 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 No Chupame la pija Mariachi Ok ¿Qué podemos ir? 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 Ojo De nuevo Desbloqueate Gil No lo puedo creer Ay Se tiene que desbloquear Para que Me acaba de dejar en bancarrota Esta mierda Boludo No lo puedo creer Es un hijo de puta Hijo de puta No lo puedo creer Último No Forro de mierda Fácil Dale Gil Bien Ay Dios Lo que me va a romper El horto Esto amigo No lo puedo creer Recargar ¿Qué? Amigo Llega a salir El 16 Son 27 mil dólares 28 mil dólares Ok No recargo más Ya está Ya está Amigo Llega a salir El 16 Son 28 mil dólares Ok Esto es lo siguiente Estos son maletines Tienen que ir abriendo maletines Pumba 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 Y tiene que salirnos El 16 Si no sale el 16 Me corto la pija El 15 saca El 15 saca A ver ¿A quién le puedo agregar Más plata? Al 13 Al 13 le agrego Un poco más de plata Bien 2 mil dólares Más al 13 Ojo Ojo Boludo Por favor Por favor Hola ¿Cómo andás? Marcelo ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Marcelo Dale Marcelito Por favor Que el primer maletín No sea el 16 Los primeros tres Que no sean Ni el 16 Ni nada Hijo de puta No lo puedo creer Me puedo ir Por 2 mil dólares No Perdí más Fue la pija No voy El 15 Tiene 12 mil Todavía El 15 Tiene 12 mil Por favor Que no salga el 15 Acá Porque me corto La pija Amigo Marcelo Puto de mierda No Cada vez Soy más pobre Ok Podemos seguir Por el 13 Podemos seguir Por el 13 Vamos 13 Vamos 14 Vamos 11 La concha De mi madre Ok Tengo muy pocas probabilidades De llegar a ganar algo Confío O me voy No voy Guacho Yo no me voy Yo me la banco El 13 Sale por mis huevos Soy pobre Soy pobre Por culpa De este hijo De puta 300 dólares Nah Ya está Comeme la pija Que salga El 3 Por lo menos No lo puedo creer Boludo Marcelo La concha De tu madre Chupame la pija Que me salga A la primera A la segunda Última No ¿Por qué soy tan pobre? No me la conté Boludo Una de 100 Por favor No Sos un gil Chau Me voy Me estás haciendo mal Me estás haciendo mal Bonanza Por favor Ayudame Estoy desesperado Gente Tenemos 2000 Tenemos que volver Tenemos que volver A la gloria Tenemos que volver A la gloria Boludo Tenemos que volver A la gloria ¿Y dónde? ¿Cómo vamos a volver A la gloria? Con Bonanza Bonanza Siempre nos recarga El saldo Boludo Vos no Bonanza Siempre viene Y nos recarga Un toque Nos recarga Un toque El saldo Acá Pumba Bonanza Ayudanos Bonanza Por favor Te lo pido Te necesitamos Gracias Gracias por esos 900 dólares Ahora te necesitamos De verdad Te voy a dar 1800 Devolveme unos 8000 Dale Unos 8000 Con los 8000 estamos bien ¿No gente? 8000 estamos bien No te voy a pedir más que 8000 Unos 8000 Estamos tranqui Dale Buena persona Buena persona Bien Hubitas Bien Soy pobre Gente Confíen en el Hipótica Confíen en el Confíen en el Vamos 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 Soy como el Boludo Tengo el El gorrito Tengo No tengo una bandana Pero Pero dale Amigo Dale Soy de tu Misma Estoy en tu misma situación Dale Versus 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 Uno más Uno solo no me sirve Me pagas muy poco Con uno solo Tirás 5 Bueno este puede llegar a pagar Por 9 No 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 Bueno 46 dólares Bueno bueno Algo 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 Dale 5 tiros Versus 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 Dale loco Yo siempre te tengo fe Mostrale a la gente Tu potencial Hijo de puta Bueno No pasa nada No pasa nada Hoy estaba tímido Boludo Hoy estaba tímido No tenía ganas De mostrarse tanto Cuanto Cuanto tenemos 88 dólares 40 dólares Caro crujende Cara cruz Cara cruz Cara cruz El que vea más Pongo Cara Bien Cara o cruz Gente Cara Mal A ver vamos con 8 dólares Vamos con 8 dólares Ahí de panas Cara Cara Bien Cara Bien Cruz Bien Nos vamos Ok 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 God 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 Eso hicimos con 8 dólares No más Bien Mal 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 Bien 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 ¿Cuarto? ¿Seguido? ¿Qué dicen? No Retiramos Bien Tengo 100 dólares Tengo 100 dólares Ojo que volvemos Ojo que volvemos Téganme fe Las pelotitas ¿Cómo funcionan las pelotitas sprint? Yo tiro 100 dólares En una pelotita Y la pelotita cae en Cae en Un por dos 200 dólares Bien Ok 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 Vamos con 5 dólares Y tiramos muchas Pumba 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 Ojo la de 5 La de 5 Pagó La de 5 Pagó La de 5 Pagó Y podemos hacer lo mismo Pero en high Y puede haber un Por 29 Ahí lindo Por 4 Bien 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Listo Listo Vamos a los penaltis Vamos a The penalties Yo mejoré En el fútbol ¿Cuánto tenemos? 202 dólares No Qué penaltis Y qué penaltis Vamos a hacer la corta Blackjack lobby Hay que demostrar Hay que demostrar Que sabemos contar cartas Y que sabemos Cuándo va a ser Blackjack Y cuándo no A ver Vamos acá Blackjack 19 Introduce un alias Si, si Las bolas Yo no introduzco alias Yo me llamo ¿Qué onda brother? Ah, si tengo ASD me llamo Listo Me pongo acá No Me senté dos veces Acá no quiero estar Bien ASD, ACD Se sentó Bien Vamos a poner Fichitas de 100 dólares Ahí de trancas Vamos a esperar Que terminen esta ronda ¿Qué onda Oscar? Hola ¿Cómo estás? Bien 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 A ver ¿Qué me dice? Amigo Me trataste muy bien Te apuesto Vamos Me saludó Boludo Me saludó Ya le caímos bien Ya le caímos bien Ahora nos va a dar Buenas cartas Boludo Porque le caímos bien Mira Jota Muy bien Y ahora una Blackjack Le caímos bien Boludo Hay que caerle bien Hay que caerle bien Tenés que saludarlo Le tenés que decir ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mirá Vine a jugar Vine a jugar Para ver cómo estaba todo Todo está bien Bien amigo Me felicito Me felicito Espero que te haya muy bien En la vida Y con todo A ver Vamos a ver Qué saca el pibe Falta el de 9 Ahí el de 9 Pumba Están jugando acá todos Pumba 13 Yo me quedaría en 13 Va a pedir de nuevo Se fue Yo le dije Y él saca 19 Ganamos Blackjack 250 dólares Bien Tenemos 369 de saldo Gente Después de un blackjack La gente lo que suele hacer Es no apostar de nuevo Pero yo voy a hacer al in Porque me chupa toda una pija Y un dólar acá Y uno acá Y uno acá Y uno acá Dale brother Confío en vos Confío en vos Confío en vos Grayson No ¿Cómo que un 4? Ay A mí un 13 Gente Un 13 Soy un cagón de mierda Pero hay mucha Hay muchas cartas bajas A ver si este No este Nadie va a pedir No Por favor Que se pase Me iba Me iba Me iba No La concha Bueno A ver Si pedía carta Me iba Si pedía carta Me iba Boludo Bueno gente Nos camamos Pobres Gente Somos pobres De nuevo Ay Bueno Estuvo entretenido Acuérdense siempre No apuesten No apuesten Ok No apuesten Yo lo hago para entretenimiento Puro y duro A mí me pagan Para entretener Y Tipo Y apostar acá Volvió la humildad Amigo Volvió la humildad Guacho Volvió la pobreza No apostar No apostar Gracias Tenías 8000 Ya sé 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 que tenía 8000 Pero yo estoy entreteniendo No Es tipo Mi plata Que obviamente Puedo sacar Es entretenimiento Dentro de todo Me pagan Por stream Entonces Dentro de todo Pierdo lo que Gané en el stream Es como Pierdo lo que me dieron En el stream O sea Yo lo que intento hacer Más que nada Es entretener Si podemos ganar Ganamos mucho Si tengo 8000 Me lo voy a arriesgar Para otros 8000 Más ¿Me entiendes? Porque así estábamos Loco Puro entretenimiento Puro y duro No es tu plata No, no, no O sea Ellos me pagan Por jugar en la página Pero es plata Tipo Eso lo puedo retirar Esos 8000 dólares Si me iba Los podía retirar Y me los quedaba Pero bueno La vida es una guacho Y acá Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Dice el dicho Que tiraba Justificando la ludopatía Ey A mí tipo ¿Saben qué me? Uy Dios Estoy en la pija ¿Saben a mí algo que me ayudó? Tipo Yo antes apostaba Un toque bastante Pero viendo streamers Que hacían slot Es como que Saqué mi entretenimiento De apostar Porque veía a otras personas apostando No sé por qué me pasaba eso Pero era como Ok, veo a este chabón a apostar Y me cago de risa Porque pierde toda la plata Y listo Y se me dan las ganas de apostar Literalmente Porque veo como el chabón Pierde toda la plata Y digo Ah, listo Se me fueron las ganas Ok, vamos a jugar al Worley Boludo Vamos a jugar al Worley Worley Worley, Worley, Worley Y está acá Ah, mirá La página Si hoy es Navidad Ok Hoy no es Navidad Bien Vamos a arrancar Con Ratos Ratos Ok Solo está la O Bien Po 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 Pom Pol 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 Pulpo Ok, la U y la O Mu Mu Moon Do Ah, ok Eh Cu 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 Que puedo usar acá Con D Cu 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 Ok, tiene que ser algo Con Cu 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 no, buedo no uedo no uedo no suedo no duedo, duedo no, fuedo no uedo no, uedo no, cuedo no, ¿nyuedo? eh cu, ah, quedó bien, bien, quedó, quedó quedó, excelente ok, 63 de racha nos mantenemos la racha, vamos al bodule, vamos a hacer speedrun del bodule, porque sé muy bien que la palabra de hoy es chota no es chota, pero tiene cho, eso significa que es eh, po pocho ok, casi, eso significa que es eh, pucho ¿de nuevo? ¿es pucho? ¿ya había salido pucho? amigo, me suena que ya había salido pucho igual pucho, sinónimo de cigarrillo ¿alguien me invita a un pucho? nada, bueno, te reconfiaste euge, ¿qué flasheaste? pelotuda ya había salido pucho igual ah, pero para el casino pará no me pelotudeé master, ¿cómo que para el casino? che, pará, antes de irme quiero quiero ver unos videitos voy a ver si puedo pedir algo para comer por lo menos por lo menos así ya me por lo menos va viniendo la comida y no me muero de hambre uh, guay, subguay pido un subguay pido un subguay me voy a cagar de hambre con un subguay creo yo pero bueno vamos a comer un subguay de pollo hey, pan, tostado hey, ¿saben lo que se me pasó? se me rompió la what? Rubius me invita a su evento privado se me rompió la hornalla eléctrica boludo, no me puedo cocinar fideos ah, estoy en el otro canal no me puedo cocinar ni fideos boludo, se me rompió la hornalla eléctrica tipo, la puta madre la puta madre ok ehm sprint las píldoras excelente a ver, voy a apagar esto ¿qué me puedo pedir aparte? nada, nada, nada no tengo que comer más que un sándwich un sándwich, ahí va a ser Lionel Messi y Benji nuevo deal, contrato gano y lo reparto en pedazo exacto no se me hunde el barco tráfico y no soy narco tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta tengo a mi haters diciéndome basta a modo Ginobili no es rocanata que se joda ok, para eh, que iba a ver eh, mister posting a ver si mister posting subió algo si hace cuatro días mira Broly o Pan Ganga Time a ver hola, soy Goku Gohan ¿por qué besas a Picoro? cuando chocás el auto pero Cristiano Ronaldo es tu pasaje ah, ok porque le chupó la pizca así es como suenan los planetas a ver no 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 acabo de descubrir un nuevo pánico boludo ¿cómo se va a abrir así nomás lo de las valijas? encima seguramente no se habrán dado ni cuenta amigo yo si fuera el del auto ¿sabés cómo agarro me meto todas las valijas dentro del baúl de una? ¿opá? uh, no yo y los latinoamericanos cuando suena este temazo desventaja número 485 de ser enano es que las fotos te las tomas en el microondas porque no alcanzan los espejos ¿saben por qué mi control hace este sonido? antes de continuar la puta madre la puta madre boludo con ese sonido de mierda re molestos ah, a ver a ver ostras chaval espérate, espérate no, no, no para, para miniatura madre mía acércate, acércate ey, la miniatura la saco igual madre mía o sea, la miniatura la saco quedó piola el perro bicho bueno mía ¿cemento? ¿qué pasó? no, amigo comenzó a salir así la carretilla niños comiendo verduras niños comiendo parte de juguetes ¿cómo estará mi bebé adentro? 34 meses esto es lo que ve uno en la mañana y apenas son las 8 y media ¿cuánto son de otra? de hecho muchas de las casas que vemos a nuestro alrededor están muy bonitos muy, muy bonitos la verdad pero no tiene nada como tiene esta casa desde las 8 de la mañana que cae su por toda la mi viejo antes de agarrarme a palos luego de verme escondido jugando a la play 3 a la play a las 3 de la mañana la cajita feliz top 5 mandarinas más épicas de la historia top 5 top 4 top 3 top 2 top 1 un lugar en Peronomé pregunté por los baños me dijeron ese que tiene el casco azul yo dije ah son de estos baños que tiene que o sea llego abro la puerta y ¡Voilá! el baño está adentro a esto le llamo creatividad bañita amigo re piola eso no amigo quiero tener un baño así de ¿por qué tenía un baño así? pero amigo re piola tipo si tuviera una sala de eventos o algo así haría así el baño literalmente yo ganando una partida a las 3 de la mañana y mis padres comienzan a aplaudir lo siento señora Jackson hey que timón de yo ese boludo de hoji gracias razones por ¿por qué dije gracias what? razones por las que no no razones por las que no debes comer oreos razón 1 las oreos son negras no te acabas de cagar con que te limpiarás a ver yo creo que con el papel de diario el 2 ¿cómo que el 3 gente? ¿qué dicen? eso significa que podemos fixarlo de Grefg llegando a África viendo como todos tienen la misma skin menos él mis panas cuando cuando llego con zapatos nuevos ¿cómo creen que me siento? ¿cómo me siento? no bueno a ver este chiste amigo es más viejo que la escarapela por favor ¿qué? de cum bender de cum master cum el profe de educación física el equipo que no corra pierde la materia el HP el HP al que le tocó con el inválido no quiero que repite tu movimiento ¿qué? muy buenas a todos guapísimos aquí vegeta77 solo empeoraste todo ¿qué? ¿qué? opa tiene un iPhone amigo muy difícil fácil no ¿cómo tiene la dificultad así yo con 5 años degustando un delicioso jugo de uva por fa este amigo ¿qué era eso? mi mamá enojada porque vamos tarde a la escuela mi mochila en mi casa trapero en entrevistas seguimos siendo humildes trapero en sus videoclips vamos a pasar unos santum santorum romano matan a jesús te subo al tercer día era un skate de cruz repampan a jesús repampan a jesús estás siendo humillado en un juego pero tu mamá está al lado talos cielos flautas flautas ¿quién es eso? caracoles rayos y centellas me han dicho me han dicho que tengo la voz de vaco no sé si es cierto pero de que puedo ser el vaca creo que sí o sea vaca lo que vas a ver en este top no es un top ok ok buen video buen video buen video excelente bueno llegó la hora de irme a dormir son las 1 de la mañana son las 3 de la mañana lista con por si llegada gracias un cocleo por eso igual tipo tengo acá todos creo que no cerré nada no no cerré la página uh amigo tengo que comer y comprar todos los productos de estos así me llegan lo más antes posible boludo ok gente voy a cortar directo por el día de hoy me voy ya es muy tarde los voy a dejar 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 a ver con quién los puedo dejar los voy a dejar los voy a dejar a Wob estoy haciendo Wob el otro día me invitó a comer a Wob pero justo ayer creo no antes ayer me invitó a comer pero justo me iba boludo yo chao gente muchas gracias a todos por estar gracias Shared and Helm por esa sub allá de Black King también por esa sub muchas gracias a todos los que se suscribieron hoy muchas gracias a todos los que se pasaron hoy por el stream y nada agradecerles de nuevo por las 10.000 suscripciones que es un alto logro para mí o sea es un logro que quería por logro personal la verdad que no no hay nada wow o algo así re sorprendente por llegar a 10.000 suscripciones pero nada como logro personal lo quería y lo pudimos conseguir no sé cómo pero nada eso me voy muchas gracias a todos por estar el día de hoy y espero que descansen me voy y ah pará no tengo música para el final esperen que busco una cancioncita para el final aleatorio 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 no este lo quería poner mañana aleatorio chau hasta la próxima no you can call me if you need someone I pick up the pieces if you come I don't painting stars up on your ceiling cause you wish that you could